A toda Cuba, muy buenas noches. Bueno, vimos toda la polémica, todo el entusiasmo, todo lo que se habla de béisbol. Estamos en el Guillermón Moncada, repleto de punta a punta. Desde hace ya por lo menos 3 o 4 horas, Santiago Industriales ven al sexto juego. Acaba de comenzar el partido. Las alineaciones en el transcurso del juego. Ya pichean Albert Carrión, su rival, Danny Suárez. Y a través de Tele Reverde, voz, estilo y narración de Modesto Agüero. Gracias Rodolfo, saludos amables televidentes. Ha comenzado el sexto juego de la gran final de la pelota cubana. Industriales, Santiago de Cuba. Bate a Enriquito. Alta por fuera. Tal como estaba pronosticado Albert Carrión. Trabaja por Santiago. Miren cómo está el estadio. La base por bola para Enriquito. Va para la primera. Industriales abren basando al primer hombre. Viene Carlos Tabárez, corredor en primera. Vean el promedio, 2'98 de Tabárez. Contra Santiago de Cuba de 23. Ya hay movimiento en el bullpen. Buenas noches. Buenas noches, Calama. Buenas noches, Calama. Ya están Bicet y Félix Rivera calentando. Corredor en primera. Un strike. El conteo para el bateador. Aquí está Carrión. En la temporada, 8 victorias, 6 derrotas. Enriquito Díaz en primera como corredor. Acaba de comenzar el sexto juego. Santiago está delante por 3 a 2. Industriales va por el empate esta noche. Santiago por el título. Cuidando al corredor. En cualquier momento se va para la segunda, Enriquito. Albert Carrión en la lomita. Ya viene, va a tocar, falló. No salió el corredor de primera. Falló el toque de Tabárez. Dos strikes, ninguna bola. En playoff, Carrión frente a Industriales. Una victoria, dos derrotas. Ahí está observando las señas. En primera base el hombre que más bases ha robado. Batazo durísimo. Buena bola, se va abriendo por el Eiffel. Ahí está doblando Enriquito. Sigue para tercer avance. Para segundo va Tabárez. Está llegando a segunda con un Tubey. Doble de Tabárez al jardín izquierdo. Industriales sitúa a corredores en tercer y segunda sin auto en el primer inning. Bien, bien temprano sale José Luis Alemán. Va a conversar con el zurdo Albert Carrión. Hoy ambos mentores van a estar bien atentos. Y al primer pestañazo va a haber cambio. Aquí está el orden al bate por los industriales. Se mantiene con Enriquito Díaz, Carlos Tabárez, Joandro Urgeyes, Mayeta, Yacer Gómez, Rudy Reyes, Altemesa, Viera y Raico Olivares. Alineación que le ha dado resultados. Que ha mantenido los últimos partidos. Rey Vicente Aclara. Ya batea. O ya está en el cajón Urgeyes. Aquí está el campo. También se mantiene igual Santiago de Cuba. Con Montelier Navas, Olivares, Ruiz. En el cuadro. Mereño de la sector, Castellano, Hurtado y Vélez, los jardines. Y Albert Carrión ya lo están viendo pichar. Industriales Santiago. Se juega el título de Cuba en el béisbol. Amenaza azul. Hay hombres en tercer y segunda. Dacineos en el principio del primer inning. Industriales está amenazando. Viene su mejor tanda. Tercero, cuarto y quinto. Había pedido tiempo Montelier en tercera base. Urgeyes frente a los lanzadores de Santiago de Cuba. Batea 313 de 16.5. 3.75 en esta postemporada. Ha tenido un excelente campeonato Urgeyes. Recibe la primera ola. Ahí está Tabárez en segunda. Conectó doble, alando la pelota para su mano por el jardín izquierdo. Listo Carrión. Ya viene adentro. Completamente descontrolado. Dos bolas sin strike. Industriales ganó dos juegos de los tres que efectuó en el latinoamericano. Santiago logró las dos primeras victorias aquí en el Guillermo Moncada. De lado el zurdo Carrión. Chaviene bajo el envío. Tercera mala. Tres bolas sin strike. Meriño va a conversar con el pitcher. Lógicamente el pitcher abridor es para que camine. Esto rompería completamente todo proyecto en cuanto a la utilización de los pitchers para Santiago de Cuba. Ahí está Carrión. Tres bolas para el bateador. Después vendrá Mayeta. Con toda su calma en el box. Tres bolas sin strike. Ya viene bajo el lanzamiento. Lo perdió también en el conteo. Para primera irá Urgellé. Segundo boleto que da el zurdo en este primer inning. Se llenan las bases cuando viene el hombre que más cuadrangulares tiene en esta post temporada con ocho. Es el recordista. 19 carreras empujadas. No se va a arriesgar a un lanzamiento al centro. Él tiene que buscar. Sin embargo, y va a traer un derecho frente a un bateador zurdo. Vienen dos zurdos ahora, pero no le da más oportunidad a Carrión. No está bien. Tiene que ser. Lo que pasa es que el pitcher va a buscar control y el bateador va a batear. O sea, ya Mayeta sí no le va a esperar. Mayeta, como sabe que tiene que entrar, y va a traer a Bicet. Que por cierto, hace unos días, el honrón de Mayeta que le dio explicado a Alemán. Que él le había hablado a Bicet que no le tirara la slider. Lo dijo en una entrevista, que lo trabajara con rectas, porque la slider de él era más lenta que la de Vera. Y bueno, no hizo caso Bicet y le botaron la pelota. Esto ya para el anecdotario dentro de lo que está sucediendo aquí en esta serie. Bueno, les decía, casi no tuvimos tiempo de conversar al principio. Mientras ustedes leen ahí, la actuación de Bicet en post-temporada con 5 y 1, en 4 play-offs. Y desde horas ya de la tarde, digamos las 4 de la tarde aproximadamente, fue necesario cerrar la puerta, porque estaba absolutamente lleno el estadio Guillermo Moncada. Si hace unos días, el latinoamericano dejó fuera a una enorme cantidad de personas, aquí sucedió lo mismo. Incluso veníamos ya hacia el estadio y tenían algunos, bueno, que irse de regreso. La situación bien tensa, la que no quisiera ningún relevista, imagínense ustedes, va a ser llenas señales, el cuarto bate, el hombre que más honrones está conectando. Pero es la tarea que le toca ahora a Bicet, para tratar de, al menos, amainer esta amenaza azul que han venido hoy con ganas de empate. Se reanuda el partido, Moncada. Y efectivamente le han dado la clásica papa caliente a Bicet, base y llena, Sinao, de aquí en el principio del primer inning. Batea Mayeta, recibe la primera bola. Mayeta, Yacer y Rudy Reyes, los tres bateadores. Industriales tienen tercera base, Enriquito Díaz en segunda, Tavares en primera, Urgeyes. Una bola. Vamos a ver si compra, si le marca. Aquí viene, sí, compró, saca un fly al jardín izquierdo, va hacia atrás. Le va a hacer piso y corre, aquí está preparado, viene para la goma. Fácil, está entrando la primera carrera del juego. Fly de sacrificio largo al jardín izquierdo de Mayeta. Impulsa su carrera número 20. En esta post temporada. Los dos corredores restantes no pudieron moverse. De segunda, Tavares, de primera, Urgeyes. Bien, estamos en contacto con la emisión estelar del noticiero nacional de la televisión cubana. Bueno, quiero decirles que Industriales, aquí en el primer inning, abrió envasando Enriquito Díaz por boleto. Tavares conectó doble por encima de la almohada tercera al jardín izquierdo. Urgeyes fue transferido y Mayeta conectó fly de sacrificio al jardín izquierdo para impulsar la primera. Explotó el zurdo, Albert Carrión, y está trabajando ahora Alberto Bisset. Está batiendo Yacer Gómez con corredores en primera y segunda. Un solo out, aquí en el primer inning. Por Industriales trabajará Deini Suárez. Después de esta información, adelante el deporte en el NTV. Rollins, se le cae la pelota. Navas, tira segunda, out, forzado. A pesar de que tiró, echó el balón, levantó bien Meriño en segunda. Forzado allí Urgeyes. A tercera se fue Tavares en primera. Yacer Gómez. Vean, se le cayó. Tiró, echó el balón, levantó bien allí Oliveira. Rolling de lado, paró bien allí Navas. Logra un importante segundo out del equipo de Santiago aquí en el primer inning. Viene Rudy Reyes. Printer picheo de Santiago, solo 176. En esta post-temporada promedia 250. Y en seis play-offs, 2'86. Fíjense que en los anteriores play-offs había estado mucho mejor. Alberto Bicet. En la lomita por Santiago de Cuba. En primera está Yacer. En cualquier momento lo sueltan. Ahí está de al lado el pitcher. En tercera otro corredor rápido, Carlos Tavares. Ya viene strike, cantado el primero. Un strike y una bola y conteo. Bicet trabajó antes de ayer, el lunes. Una entrada, le hicieron dos carreras, le conectaron dos hits. Uno de ellos el cuadrangular de Malleta. ¡Pau! La pelota al público. Bicet abrió, sacó el último out en el sexto inning. Y en el séptimo le dio hit a Enriquito. Rolling a segunda de Tavares. De segunda a primera, Ugeyes. Y cuadrangular, Malleta, larguísimo por el right field. Una bola, dos strike. Se despegan los corredores. Pidió bola franca. No lo soltaron al hombre de primera. Pidió bola franca a Mairiño. Dos y dos secundas. Hay dos outs. Aquí está adelantando Yacer. Y ahora sí puede ser que lo suelten después de esta bola franca que pidió Mairiño. Es una jugada lógica. Ya comienza a despegarse en primera. Dos y dos. Ya viene. Le tira, saca a Rolling entre el primera y segunda. De hit a right field. Le está entrando Tavares con la segunda. Aguantan en la intermedia Yacer. Lanzamiento por fuera. La dirigió bien hacia la banda derecha Rudy Reyes. Ya desde el lanzamiento anterior estaba intentándolo, atrasando un poquito el... Aquí está el parque central en nuestra capital. Dos carreras para industriales aquí en el principio del primero. Viene a batear Alden Mesa. Alden batea 177 en los juegos que ha intervenido en post-temporada. Un play-off. Ya viene. Le tira levanto un fly. Dentro del cuadro la pide José Julio. Ahí está el tercero de Lini. Entrada de dos carreras para industriales. En el iris. Dos hits. Incluido el doble de Tavares. Dos boletos. Quedaron dos corredores en circulación. Se va al principio del primero. Industriales anotan dos. Santiago por batear. Arricu, riqui, 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 r Santiago de Cuba, lógicamente como home club, Mustelier Olivera, José Julio Ruiz se mantiene como tercer bate, Meriño como cuarto, Paul Bell, Nava, Reutilio Hurtado y Michael Castellano el héroe ofensivo del juego anterior triple clave con las bases llenas se han mantenido las alineaciones ya al final bien poco se puede cambiar la ofensa de Industriales aquí está Viera, Reyes, Olivares, Mayeta una defensa joven cuanto a la edad, Alden Mesa Urgeyes Tavares y Yacer cubren las praderas Danny Suárez y Alden Mesa es la batería sobre Danny Suárez bueno, ya un pitcher aunque joven de 23 años tiene 6 series nacionales ni de 1.81 pesa 90 kilogramos se ha enfrentado en series nacionales o ha tenido decisiones en series nacionales en 7 ocasiones frente a Santiago de Cuba 5 victorias y un par de reveses las victorias 1 a 0 5 a 4 4 a 1 5 a 4 y 1 a 0 esta de 1 a 0 fue en este clásico vean ustedes la labor en general en playoff 7 y 4 los reveses frente a Santiago de Cuba uno de ellos en esta serie 9 por 1 es la actuación de Danny Suárez en su trayectoria por 6 series nacionales comenzó bien joven integrante de los equipos en categoría juvenil y ya también en categoría de mayo Santiago con Mustelier Olivera y José Julio Ruiz Tanda que intentará borrar esa diferencia y por Tele Rebelde y por Tele Rebelde Modesto Agua Rodmier Mustelier el primer hombre por Santiago de Cuba conclusión de la primera entrada por dentro primera bola bueno como han notado ustedes nos acompaña esta noche el colega Héctor Rodríguez viajó hoy hacia Venezuela para narrar los juegos del Alba comenzarán estos juegos el próximo sábado batea Mustelier Mustelier Olivera y José Julio los 3 bateadores se demoraba pide tiempo Mustelier contra el picheo de Industria le batea 2.78 ya viene alta otra vez segunda bola dos bolas sin strike este ha sido uno de los problemas clásicos de Danny Suárez pitcher que generalmente empieza a Bolón como se dice trabajó aquí en este mismo parque el pasado día 19 ganó Santiago ese juego 8 carreras por 5 le marcó el primero Santiago le hizo a Danny en ese juego 4 carreras miren el público cuando veníamos para acá la gente regresando desilusionada a sus casas porque no pudieron entrar muchos no pudieron entrar ya regresa la caja de Mateo Mustelier Rudy en el short bien atrás listo Danny Suárez ya viene foul 2 y 2 el rondeo depende mucho ahí está Raico en segunda depende mucho Industriales de lo que puede hacer su picheo contener la ofensiva de Santiago fíjense que las dos victorias de Industriales han sido a base de picheo 2 lechadas Alden si tú decías hace unos días que cada cual ha ganado con su arma si Santiago con la ofensiva y el equipo de Industriales con su picheo en 2 y 2 ya viene le tiró la slider rolling a tercera un paso atrás va el tiro largo de Viera a o de tercera a primera se va Mustelier por la vía 53 viene Héctor Olivera bueno y nos decían muchos santiagueros aquí que el juego de Santiago era el de de esta noche yo digo bueno lo que le he oído decir Anglava muchas veces esto no se acaba hasta que se acaba hay un out Daini Suárez en la lomita se demora ya viene por dentro y lo golpeó de ball le da pelotazo a Olivera Santiago va a situar corredor en primera Olivera que bateaba 3'33 en esta postemporada de 60-20 trató de cerrarlo y le dio de ball malleta y los demás jugadores del cuadro fueron allí a conversar con el pitcher corredor corredor en primera base industriales hizo dos en el principio de este inning viene José Julio Ruiz contra el picheo azul 3'33 de 12'4 en esta postemporada batea 3'26 baja por fuera pero después de perder Santiago los dos encuentros con industriales volvieron a situar como tercer bate a José Julio el tercer bate era Bell adelante en primera Olivera ya viene ahí está el primer strike un strike y una bola del conteo Danny Suárez de Guanabaco aquí está la conga santiaguera ya viene el segundo lo deja pasar también le tiró la slider dos strikes y una bola del conteo de por vida frente a Santiago de Cuba Danny Suárez cinco victorias dos derrotas con toda su calma en el box picheo que se demora bastante entre un lanzamiento y otro ya viene le tira una bola alta saca un fly y le va a la izquierda Urgeyes aquí está el segundo out del irin dominado José Julio fly elevado al jardín izquierdo dos out corredor en primera viene Rolando Mereño Rolando Mereño vean en 15 playoff 2.82 12 honrones 71 carreras empujadas en esta post temporada batea 3.39 de 62 21 ha pegado 7 dobles como extra bases encuentra un corredor en primera Davis Picher que depende tiene muy buen slider Bayetta le dice algo Bisset que entró bastante frío tuvo que salir tempranamente pues ha seguido calentando bastante ahí cerca del banco Dio dio dos bases por bolas en su salida anterior aquí en el Guillermón frente a Santiago de Cuba ahí ahí está ahí está preparado le marca por fuera Alden ya viene le pichó pegado sin embargo el catcher se ubicó por fuera le pichó pegado era un taco con el bate de Mereño creo que sorprendió también a Mereño pichar de 23 años en seis series nacionales 41 victorias 18 derrotas un strike para Mereño otra vez le marca fuera a Alden ya viene ahora sí le tiró por fuera flycito va el short va el short no puede la bola cita lo hito con el camino izquierdo soltándole el bate bueno se cayó y es allá parece que se ha golpeado parece que es en la pierna está lastimado le duele y muchísimo bueno Mereño lleva haciendo esto hace ya un rato como que suelta el bate entonces como está el estadio hay que ver en la jugada déjame ver cómo es que se choca con la rodilla de Rudy vean ahí choca inmediatamente fue al piso rodilla con rodilla sí y son atletas que muchas veces traen lesiones no es una temporada larga es una temporada difícil son atletas que llevan ya encima el peso de meses entrenando jugando todos los días muchas veces mira vean ustedes como chocan rodilla con rodilla pues se resienten de de dolencias de lesiones aunque eso le duele a cualquiera dése un golpecito en la rodilla ahora mismo usted y ellos saben la importancia que tiene cada uno de ellos a la hora de jugar es decir de aquí sigo bueno ya va Urgeyes felizmente para el jardín izquierdo y bueno ha tenido mereño como defensa para ese slider en la esquina de afuera que se le han tirado bastante sobre todo el picheo de industriales lo ha trabajado con el slider es salir a buscar y soltarle el bate a la pelota de que lo tuvieron de que lo tuvieron sobre todo dos bates si para anglado va a conversar con el pitcher si va a buscar mesuras tiene un zurdo como Pedro Paul que aunque no está ni mucho menos en una forma óptima al bate pero sigue siendo peligroso además dada las características de picheo de Denis Suárez donde los zurdos le van bien es un pitcher que por lo general ya empieza a tomar control cuando el juego ha avanzado a partir de la tercera cuarta entrada le ha pasado muchas veces y se complica en las primeras entradas es muy común ver a Denis Suárez complicado en los primeros innings que pasa que está frente a un equipazo no hay duda es que aquí una complicación temprana es un dolor de cabeza ya se retiró Angra fue solamente el el pequeño conselo bate a Pedro Paul corredores en primera y segunda tiene Santiago conclusión de la primera entrada le tiró recta por fuera 86 millas marcó con la recta una bola sin strike en segundo Olivera en primera está Mareño listo ya viene el strike tirándole otra vez con recta un strike y una bola del conteo tiene nueve victorias seis derrotas en esta temporada ahí están los corredores juego que puede ser decisivo Malleta le dice algo desde primera vuelven a despegarse los corredores hay dos out ya viene strike tirándole otra vez en recta sí le está recetando rectas y más rectas a Paul pero un poquitito tarde va a dirección de Santiago vele esperando turno pero hay dos out vamos a ver si aparece la slider ahora o de lo contrario si persiste con la bola rápida una bola dos strike busca las señas de Alden Mesa y de tiempo el bateador se quita Nelson se lo concede Nelson Díaz trabaja como árbitro principal Juan José Cuevas en primera Omar Lucero en segunda Jorge Luis Pérez en tercera Luis Felipe Cazañas en la línea del jardín izquierdo Wilfredo Hernández por el derecho una bola dos strike dos corredores en circulación ya está ya está preparado el derecho le marca por dentro ahora le tira sacando un aplauso al jardín central va a Tavares atrás va llegando va llegando y captura atazo largo de Paula al jardín central bien fiendeado por Tavares tercera de una entrada que se va para Santiago sin carreras un hit un pelotazo dos que daron y circulación un hit incompleto en el Guillermo Moncada de la ciudad héroe gana industriales dos carreras por cero pero me sé que le iba a trabajar con un rompimiento le tiró otra recta más y el patazo aunque fue fieldiable pero se lo metió bien lejos en el jardín central el problema es que usted puede una, dos, tres pero ya el bateador se acomoda y estuvo a punto de costarle aquí el tiempo 28 grados centígrados una temperatura bien habitual calurosa aquí en Santiago de Cuba la humedad viento en calma y parcialmente nublado pero el calor es tremendo de todo tipo dos equipos que se conocen bien realmente dos equipos que se calan uno al otro que conocen las características ahora por ejemplo se veía cómo trabajar a uno u otro les explicaba lo que decía Alemán de cómo trabajar a Mayeta ahora todo esto es indicado por supuesto de Conveini trabaja sobre rectas a polo son dos equipos además que tienen sus cuerpos de dirección especialistas que tienen bien estudiados a los conjuntos y a cada uno de los peloteros aquí la gran faena para los pitchers industriales es intentar frenar a un Santiago de Cuba que en los últimos partidos se ha dado banquete aquí en el Guillermo Moncán vamos a la parte alta de la segunda batea industriales por industriales abre esta entrada Yasmany Viera aquí está Iset vino a relevar tempranamente sin out ahí está el primero un strike una bola y conteo Yasmany Viera Raico Olivares y Enriquito Díaz los tres bateadores por industriales le tira batazo largo de foul por la banda derecha baby espectáculo nos han brindado estos dos equipos gane el que gane creo que ha ganado el baseball ha ganado el deporte cubano con esta gran final entre los dos equipos de mayor rivalidad en la pelota cubana ya viene le quitó le tira foul le quitó el rompimiento con menos velocidad lo sacó sí dos strikes una bola de conteo ahí están tercera y torpedero Montelier y Navas bien atrás en segunda Olivera Listo 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 Fischer marca por fuera Mereño foul este es un hombre que apenas jugó en el campeonato y a partir y a partir de llegar la serie al latinoamericano le dieron la responsabilidad de jugar en tercera base fíjense fíjense que tiene de 7-2 nada más 7 veces al bate en esta post temporada Yamari Viera una bola dos strikes aquí viene le tiró la slider hacia afuera Fly por primera José Julio aquí está el primer out of the line un out bases limpias en el segundo para Industriales viene a batear Raico Olivares 267 batea Industriales en la post temporada 305 Santiago Raico lo hace para 190 le tira saca un machucón por primera viene José Julio la tiene le va a pasar al pitcher llegó tarde el tiro tiempo en primera debe ser para Raico Olivares Rolling que vino a buscar José Julio Ruiz aquí lo tienen se viró para pasarle el pitcher tiró corto pero de todas formas si tira bien creo que era difícil que lo sacara corrió muchísimo el tercer hit que batea Industriales en el choque viene Enriquito Díaz contra Santiago vean 2-89 de 38-11 o la bola siniestra se abrió con recta Tabárez vendrá después de un doble clave en las dos anotaciones de Industriales en el primer híbrido tiró a primera corredor en primera con un out abarrotado el Guillermo Moncada pasillo y todo primer strike un strike y una bola ahí está buscando señas por tercera con Cepero miren donde le juega Mustelier bien corto un hombre que puede tocar la bola corredor rápido en primera lo está cuidando Bicet aquí el robo de base está pululando vamos a ver qué hace en Lava una bola un strike ya viene Paul por la banda derecha se metió en el público una bola dos strike en esta finalísima ganó el equipo de Santiago de Cuba 19 a 6 y 8 a 6 los dos primeros juegos Industriales dio dos lechadas a continuación en el latino cinco carreras por cero y tres por cero y el quinto juego lo ganó seis por cuatro bien reñido lo ganó Santiago de Cuba ahora bola dos strike enriquito con corredor en primera listo ya viene le tira Paul otra vez por la banda derecha patea mucho por detrás del corredor y está Pacheco con parte de su cuerpo de dirección Rey Vicente un verde ahora bola dos strike comienza a adelantar el hombre pidió bola franca meriño no salió ha pedido dos veces bola franca dos y dos el conteo para el bateador y un out principio del segundo inning se vira primera tiró duro ahora hay lanzadores que se viran lentamente para darle confianza al corredor y de momento se viran y tiran duro tratando de sorprender vieron a Musteliera ahora si se fue batió por detrás entre primera y segunda Olivera de segunda primera segundo out y aquí fíjense que como Enriquito batea mucho por por la banda contraria aquí le juegan al revés y le salió bien o sea el generalmente cuando el derecho es quien está batiendo el que va a cubrir es el camarero aquí fue el torpedero a cubrir y esto permitió que Olivera recibiera la pelota efectivamente llegó allí corredor en segunda tiene industriales hay dos out Tavares 2'29 frente al picheo de Santiago de Cuba wow le fue a ese lanzamiento primer strike ahí está Raico como corredor en segunda Tavares conectó en el primer inning su cuarto doble en esta post temporada tiene tres cuadrangulares ha impulsado ocho carreras listo el pitcher ya viene saca rolling de frente buen bounce para Navas el resto es fácil de chora primera tercera de una entrada que se va sin carreras un hit uno quedó se va al principio del segundo 2 por 0 no ha trabajado bien Bicep de relevo no hay duda de que este equipo de industriales baja mucho su batata en los tres hombres finales en el segundo Juan José Cuevas en primera Omar Lucero en segunda Jorge Luis Pérez en tercera Cazaña en el izquierdo y Alfredo Hernández en el derecho baja ostensiblemente ¿qué pasa ante el campeón en una posición habitualmente intensiva no ha sido nunca una posición donde se busquen a las personas por la defensa sino por la ofensiva a los ángulos siempre se dice esto y Doelsi durante casi toda la campaña ya en estos finales a pesar de que no es lo típico se decidió Anglada porque estaba muy mal al barrio Doelsi y siendo una posición precisamente ofensiva si no estaba atiendo pues buscar a un hombre que estuviera mejor quizás Doelsi preocupado por la ofensiva no estaba tan bien porque Sergué también tenía deficiencias grandes a la hora de tomar esa posición defensivamente pero no hay duda de que le baja muchísimo en el line-up al equipo azul esa tanda del séptimo octavo y no bueno o sea casi todo lo tienen que hacer con la tanda del uno al seis en el caso de la tropa de Anglada casi todo por supuesto porque son el Valder Mesa por ejemplo le batió muy bien hace unos 10 viene a batear Santiago Alexei Bell abre por Santiago de Cuba el segundo inning le tiró al primer strike le abrió con la slider vieron ustedes estuvo trabajando base de recta con Paul y Bell lo estaba cazando que le fue al primer lanzamiento y le entró con la slider Bell batea 3'28 ya viene otra vez le tiró la slider no lo engañó ahora una bola un strike en tercera base aquí tienen a Viera un novato estuvo en el campeonato mundial juvenil Rudy en el campo corto en segundo Raico por fuera dos volaciones trae en primera malleta el infil de industriales en este choque sexto juego de la finalísima dos bolas un strike por fuera la tercera mala fichándole con mucho cuidado a Bell no tienen conteo favorable al bateador tres bolas un strike ya viene el segundo retiró la recta ahora tres y dos el conteo industriales ganan dos carreras por cero aquí en el segundo inning listo la slider se quedó alta primer boleto que da Deini Suárez corredor en primera sitúa Santiago viene Luis Miguel Navas le fichó con muchísimo cuidado lo transfirió dieron la actuación de Navas en playoff cinco dobles en esta post temporada como extra bases Rudy se carga segunda la primera bola le dejan un gran espacio entre tercera y short una bola sin strike preparado el pitcher adelanta el corredor en primera por dentro la segunda mala le abre los brazos Alden le dice algo dos bolas sin strike el conteo para Navas corredor en primera por boleto vino malleta y ya se levanta ya del martín va corriendo hacia el bullpen aquí lo tienen aquí viene la tercera mala tres bolas sin strike ya hemos dicho la gran preocupación que tienen siempre con Dainy el descontrol ahí está en primera base Alex Abel en tres bolas apareció el primero lo buscó con la recta Luis Danilo imparte señas tres bolas un strike corredor en primera ya viene strike en la esquinita de adentro tres y dos se iba Navas tiene que regresar le puso la luz roja Nelson algo conversa allí con el pitcher Alden Mesa malleta se sitúa cuidando al hombre allí por delante en tres y dos se va para segunda foul tiene que regresar a primera base Alex Abel qué clase de interés ha despertado esta gran final yo no recuerdo otra gran final como esta en la historia del béisbol cubano muchos me hablan de la del año pasado pero no lo creo no y el colorido además claro ha tenido mucho que ver los pullovers las gorras cada uno identificado con su equipo tres bolas dos strike miren como están las gradas el Guillermo listo Daini se va otra vez para segunda bola alta lo perdió el pitcher en el conteo va para primera base Navas dos bases por bolas en forma consecutiva ha regalado Daini Suárez y hoy tenemos sintonía total de los colaboradores cubanos de la salud y el deporte en varios países como no nuestro saludo para todos ellos múltiples mensajes aquí sintonía total pues nuestro saludo para todos los colaboradores cubanos y por cierto me imagino que nuestros deportistas y colegas que estén en Venezuela deben estar viendo el juego delegado a los juegos del ALBA bueno pues estén también un saludo a todos ellos bien grande va de reutilio corredores en primera y segunda se ha metido en problemas Daini Suárez en este inning alto el lanzamiento primera bola sigue con tendencia Wild sale rápido en clava vamos a ver eh dependientemente de que Daini tiene esa característica él no lo va a quitar ahora ni mucho menos se levanta ahora ya pero estos no son juegos donde usted pueda dar márgenes grandes reutilio ha estado bien al bate durante toda la post temporada bateador difícil y este tipo de situaciones muchas veces traen batazo ¿por qué? porque el pitcher comienza a obligarse a entrar y llega el momento en que los bateadores no esperan tanto cuando tienen la posibilidad como son buenos bateadores sobre todo ya este tipo de atletas que están acostumbrados a jugar bajo la presión bajo los players vamos a ver vamos a ver si tiene la roja reutilio una bola sin strike corredores en primera y segunda en segunda Abel en primera Navas gana industriales dos carreras por cero aquí en el segundo inning por dentro segunda mala hubo que quitarse incluso reutilio dos bolas sin strike aprieta el calentamiento allá en el bullpen ya del Martí aquí lo tienen dos boletos ha regalado Daini Suárez en este inning tienen dos bolas al bateador vamos a ver si compra ya viene pues no dejó pasar la recta buena un strike dos bolas el conteo está buscando el control con la recta mira el banco busca la seña por allí Alden Mesa reutilio se quita de la caja de bateo ahí está en segunda Abel en primera tienen a Navas dos bolas un strike se toma todo su tiempo en el box el derecho Daini Suárez ya viene por dentro completamente se quitó otra vez reutilio tercera bola tres bolas un strike no está bien con el control tiene ya 33 lanzamientos se ha seguido buscando lo correcto tres bolas un strike que el conteo para el bateador hay corredores en primera y segunda el empate para Santiago de Cuba está en primera listo ya viene faul fue con todo reutilio tres y dos aquí es lógico que haya ido a comprar son buenos bateadores no, ya esperar el segundo si es demasiado lo tienen tres y dos corredores es en primera y segunda después de reutilio vendrá Michael Castellanos el hombre que decidió con un triple en el latino triple con las bases llenas dos corredores en circulación no hay out parte final del segundo inning Malleta le dice algo a Yacera ya en el jardín derecho tres y dos vamos a ver que le tira si viene con la slider hace rato que no te dirá un ropa y menos no tres y dos ya está preparado aquí viene le tira levanto un fly va el segundo a base va Malleta 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 y captura se le cayó la pelota va el tiro a segunda y forzaron en la intermedia se le cayó la pelota no creo que haya sido el hombre más indicado para limpiar este batazo en la zona corta del drive field se enredaron entre ellos venía de frente completamente Yacer y aquí no hay error porque forzaron en segunda cubrió en la intermedia a Rudy corredores en primera y tercera ahora por Santiago de Cuba hay un out y si tiene la consecuencia de que pone un hombre tercera exacto le permitió avanzar al corredor de segunda de lo contrario hubiera un out y hombres en primera y segunda no era Malleta el hombre más indicado incluso tenía al lado de la Raico tenía Yacer detrás que viene de frente hay un out batea Michael Castellanos 3.68 en esta post temporada 3 playoff 3.66 más o menos lo que batea en este listo el pitcher le tiró al primer strike no la encontró se ha adueñado en el final del campeonato del jardín izquierdo de Santiago y los dos terceras bases tanto Jorge como Dolce no están no han estado ya en la post temporada en tercera vele en primera Reutilio un strike para el bateador hay un out listo Daini está tratando de salir del mal momento toca sale un fly se tiró no llegó Yasmany Viera tremendo esfuerzo hizo trató de sorprender Michael que es un buen tocador miren como se tira estuvo cerca va regresando a su posición ahí en tercera base dos strikes no hay bolas la pizarra marcando un out comienzan a adelantar los corredores se quita se quita porque se demoraba el pitcher adelantan adelante adelantan los corredores otra vez saca el pie corto está en tercera base se viera pensando otra vez en el toque le tiró al tercer strike se poncha Michael Castellanos el primero que da Dainis segundo out del inning importantísimo segundo out viene a batir ronier mustelier se fue con un lanzamiento de rompimiento bajito mustelier falló de tercera a primera saliendo del mal momento obligó a reutilio a fly a la zona corta del derecho ahora poncha Michael Castellanos 3-14 batea frente a industriales mustelier tratando de resolver el problema Dainis suárez se despegan los corredores ya viene strike cantado en primero Dainis suárez nueve victorias victorias seis derrotas en el playoff uno ganado uno perdido en la clasificatoria ocho y cinco un strike para el bateador ya viene le tira saca un rolling por tercera salta la tiene bien se le cae la pelota cuando iba a tirar viene entrando desde tercera base anotó el juego se pone dos por una parecía el tercer out están dando hojita mustelier pero viendo que tenía el lado en segunda que tenía el lado el juego se pone dos por una cortado octavo y segunda en primera mustelier la pizarra sigue marcando dos out batea Héctor Olivera fíjense aquí está la consecuencia que no vale error Rodamayet 2.76 2.76 contra industriales Olivera entra de lado Danish Olivera fue golpeado por un lanzamiento bajo el envío primera ola se tiró un rompimiento un rompimiento en segunda está Reutilio en primera mustelier ha descontado una en este inning Santiago ahí está observando las señas ya viene strike cantado la dejó pasar un strike y una bola el conteo la característica de este inning ha sido la característica de todo el playoff inning tensos ahí le marca por fuera Alden ya viene demasiado afuera reclama por primera dice el árbitro que no Juan José Cuevas dos bolas un strike tuvo cerca Olivera dos bolas un strike dos out dos corredores en circulación Valleta se va un poco más atrás en primera listo Degui Suárez strike tirándole a la slider dos y dos el conteo lanzamiento difícil tirado del centro de Juan hacia afuera y aunque ha utilizado indistintamente la recta el slider no ha sido combinativo con los pateadores o sea a los de recta los ha trabajado con recta y a los de slider con slider dos y dos para Olivera el empate está en segunda dos out listo el pitcher aquí viene la slider línea por el chorro se la llevó Rudy Reyes tercerado del inning salió bastante bien Danny Suárez bueno de haber logrado el lado hubiera salido mejor una carrera en el inning un solo hit elegir por tercera de Bustelier pero dio dos bases por bolas dos quedaron en circulación dos entradas completas Industriales gana ahora dos carreras por una dejala que coja carretera dejala que se suelta el pelo dejala que coja carretera dejala que se suelta el pelo dejala que coja la carretera porque estos son los errores que no van a los números el caso del batazo de malleta pero como tú decías no es lo mismo hombre de primera y segunda que hombre de primera y tercera no vale error porque de todas maneras saca un out como si fuera un roletazo pero si logró que con el batazo debiera en vez de haberse llenado las bases que anotara el hombre lo cierto es que de una manera u otra lo que vale es la carrera y se ha cerrado el partido han sido juegos tensos la mayoría en estos play-offs este parece ser otro rompecorazones al menos como empezó logró mantenerse que es lo que le interesa a Industriales el abridor en el montículo ya que le interesa por supuesto que camine todo lo que pueda en el montículo Dainison viene una buena tanda por Industriales tercero, cuarto y quinto sigue usted tiene que enfrentar Vicente a tres zurdos en este inning Urgeyes Mayeta y Yacer al primer envío se lo marca Nelson Urgeyes recibió boleto en el primer inning ahí está Montellier en tercera le juega atrás batea fuerte por la banda izquierda Urgeyes ya viene un poquitico arriba le regalan Center y Ray sí un hueco enorme entre Ray y Center tiene una sabana una bola un strike listo el pitcher ya viene le tira levanta un fly al jardín central allí mismo estaba Reutilio la espera aquí está el primer Aguilini fíjate si lo conocen que ahí mismo el jardinero central si jugara normalmente hubiera tenido que correr bastante para llegar ahí sí estaba ahí mismo primero Aguilini viene Alexander Mayeta 3'41 batea frente al picheo de Santiago de Cuba le dio home run a Bisset hace dos días ya les contaba a Rodolfo que Alemán le mandó a tirar slider digo la recta porque la slider era de menos velocidad como es lógico que la de Vera y sin embargo con recta recta bajita y pegada le dio cuadrangular por la banda derecha ya viene le tira rolling duro ovejita al jardín central va cortando Reutilio en primer está Mayeta lleva de 1-1 viene a batir Yacer Gómez para Mayeta su hit número 21 estaba en 400 sí estaba en 400 exactamente porque no tiene veja el bate su primer turno fue fly de sacrificio al jardín izquierdo ha pedido tiempo ahí en primera se pero Yacer otro de los que batea del centro hacia la banda izquierda batea mucho por ahí ya viene strike cantado le abrió con la recta bateador de mucha vista solamente 7 ponches en 50 veces al bate roleteo por el campo corto en el primer inning comienza a adelantar Mayeta en primera la segunda mala dos bolas un strike estamos en el principio del tercer inning industriales ganan dos carreras por una tiro un poquitico alto ahí está Rudy Reyes Dios vita el right field empujó carrera listo se va para segunda aquí viene le tira second fly por el right field va corriendo el right field va llegando Bell tiene que mirar el hombre la captura ya en lo profundo el tiro viene a primera se apura un poco más Mayeta está regresando no parece confundido Mayeta le dio largo al jardín derecho si se apuró a última hora hay dos outs tuvo que desplazarse bastante Bell allá en el right field es que se la da están a la recta está tirando pocos rompimientos dos outs corredora en primera viene Rudy Reyes si acorde al velocímetro aquí que ustedes saben varía veces con relación a la posición que tienen otro ha estado entre 86 y 89 Rudy Reyes el hijo de Pedro Orlando el zurdo de Párraga 51 kilogramos por muchos años miembro de nuestro equipo nacional se reanuda el encuentro dos outs corredora en primera Alberto Bicet trabaja por Santiago Stray cantado está abriendo con Stray a casi todos los bateadores preparado otra vez baja por fuera Alberto Bicet pitcher muy útil para Santiago puede abrir puede relevar ya viene el rompimiento saco papazo dejita al jardín izquierdo la está cortando Michael segundo indiscutible de Rudy Reyes en el juego ha trabajado bien la vez anterior le tiró el bate hacia el jardín derecho ahora aprovechó sacó lo que se dice un cachito lo dirigió hacia el jardín izquierdo miren como él sale a buscar ese lanzamiento lanzamiento de rompimiento por fuera hombres en primera y segunda dos outs tiene el bate alta en mesa ya es lo que te digo que le baja independientemente de lo que suceda le baja muchísimo la tanda 2-80 contra Santiago de Cuba la primera bola lanzamiento por fuera con la bola sin strike se espera le dice a Malleta que corra fuerte en una bola aquí viene Foul fue a comprarle en segundo va a Semalleta en primera está Rudy dos outs patea out de mesa el receptor receptor y séptimo al derecho de Palma Soriano ya viene le quitó ese lanzamiento le tiró la slider con menos velocidad dos outs un strike tratando de sacarlo de paso no lo engañó ahí estamos Tellier le juega bien atrás este es un bateador alador bateador de su mano dos bolas un strike listo el pitcher ya viene le tira sacó patazo al jardín central barrio utilio y está debajo le espera le espera la captura termina el inning cero carreras dos quedaron se va a la parte alta del tercero industrial le sigue arriba dos carreras por una para Santiago hay que bajar y que me dice de esa conga santiaguera la de mi tierra caliente la que arrolla sin parar quieres divertir a La Habana hay que venir prado con sus leones La Habana con su rincón el malecón cuanta que intervino enamorar si quieres guarachar pasante agua hay que bajar de donde son los cantantes que los quiero conocer donde la lluvia el mujer que los quiero conocer la lluvia 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 se ha convertido Bisset en un lanzador extremadamente útil para Santiago de Cuba un pitcher que puede ser utilizado tanto como abridor como relevista tiene esa flema necesaria para este tipo de trabajo buena velocidad no supersónica pero una velocidad digamos normal buena que llegue en ocasiones a las 90 a parte tanto de la dirección de gobierno y partido de Santiago de Cuba como de Ciudad de La Habana compañero Misael enamorado primer secretario del partido compañero Llero de gobierno continuo con el gobierno de Ciudad de La Habana vemos también a Cristian Jiménez presidente del interno hay duda de que también imagínense ustedes la dirigencia como parte del pueblo con toda la afición y también con con los equipos y me imagino que el secretario del partido de Ciudad de La Habana Pedro Sáenz debe estar frente al televisor y que decir además voy a decirles muy peloteros de jugarlos y bueno integrados como afición y como pueblo que son viene a batir José Julio José Julio Meriño y Paul los tres bateadores en este irin el primer strike que abrió con la slider por fuera la esquinita de afuera 3.33 el promedio para José Julio contra industriales listo el derecho enterró el lanzamiento otro rompimiento más se complicó con su control en el índice anterior la hicieron una es cierto que fue mal defendido una bola un strike listo el pitcher ya viene y saca un patazo largo pero del fin la va a ser grabando y la bola se llevó la cerca cuadrangular de José Julio Ruiz su honrón 6 en playoff y segundo contra industriales empata el juego el juego empatado a dos ahí lo están felicitando sus compañeros pelotero de grandes perspectivas José Julio ha dado un patazo enorme bate a Mereño tiene una bola para José Julio su quinto cuadrangular en esta post temporada ustedes saben que el líder es maqueta con 8 una bola sin strike aquí viene fue tras la slider bien recetado una tras otra del centro de John hacia afuera se levanta ya del martín y va a calentar otra vez un strike y una bola el conteo aquí está ya del ya viene el segundo se lo cantan 12 strikes y una bola el conteo Mereño dio híta al jardín izquierdo en el inning anterior estuvo calentando también Yadel el juego empatado a dos aquí en el tercer inning ya viene strike el tercero y lo ponchó y lo ponchó con una bola rápida de 90 millas parece que estaba esperando el rompimiento ahora Mereño y lo sorprendió con esta recta primera out que el tercero viene Pedro Paul Santiago le ha pegado tres hits a Danish Industriales tiene cinco el primer strike se lo cantan en la esquinita de afuera el juego dos a dos listo el pitcher ya viene foul está en dos strike a empezar de nuevo Yadel comienza a calentar en el bullpen y ya Albert Carrion se quitó toda responsabilidad ya no lo pierde bate a Paul lo hacía al comenzar el choque para 2'32 contuvo el swing y hizo contacto con el bate ese quien dos se trae ambos directores una tremenda final esta como colofón y un gran campeonato que fue sin dudas varios equipos luchando por la clasificación no se decidió hasta los últimos días enterró ese lanzamiento parece que la pelota le dio a Alden viene el masajista y dos veces se han visto como si se hubieran cruzado Daines y Alden creo que ese no lo estaba esperando Alden Mesa ya está preparado otra vez de frente Daines Suárez ya viene le tira saca un rolling por segunda la tiene Raico de segunda a primera segundo out del inning dos out viene el bate Alexey Bell Daines lo envasó por boleto anotó Carrera en el segundo dos cincuenta contra Industriales Urgeyes en el izquierdo se va a unos pasos atrás el rompimiento primer strike la gran fiesta del deporte cubano un strike dominado dominado Bell se va la entrada con una carrera un hit cuadrangular José Julio Luis después de tres capítulos completos ahora el juego empatado a dos no hay que decir que todos los que de una manera u otra estamos presentes en estos play-offs deportistas prensa todos los trabajadores de nuestro instituto el pueblo en general nos unimos a la total repulsa a la cínica absurda desvergonzada como decía esta mención y peligrosa liberación de un asesino como Luis Posada Carrera nos unimos al mundo que exige el retorno de este verdugo a prisión para eso vamos a estar el primero de mayo además todos juntos y para reafirmarnos además como revolucionarios en el desfile que se va a efectuar dentro de días sigue usted Modesto bate Yamani y viera el primer strike se lo cantan se abrió con recta tirando un relevo largo desde el mismo primer inning le tira saca línea por segunda a las manos de Olivera primera o del inning hay un round en el cuarto viene a partir Raico Olivares ahí estaba el guante de Olivera Raico conectó infelgit por primera dime Calama para muy cerca de mí tengo a José Ramón Riker si viene a buscar el trofeo de tercer lugar le tira y saca un empatazo por el right field foul Ray Karkin fue una gloria del picheo también de este país como no un strike sin bolas el condeo pichó durante muchos años con equipos de Villaclara ahora es el entrenador o uno de los entrenadores de picheo de los naranjas ahora strike no hay bolas bate a Raico ya viene la slider saca un rolling salta el picheo le den el guante se le va hacia un lado va a llegar a primera debe ser hit y le ha pegado dos batazos por el infel que se han convertido en hit el otro fue por José Julio hombre en primera un out ahí está mirando detenidamente al al coach vamos a ver que le mandan a Enriquito corredores en primera tiene industriales situación parecida en la segunda entrada mandaron corrido y bateo si y aquí al igual que la vez al bate anterior de Enriquito el que va a ir a cubrir en segunda si sale el hombre de primera es Navas Olivera se va a quedar allí porque Enriquito batea hacia la banda derecha adelanta Raico ya viene le tira saca un rolling por el box la tiene el pitcher por segunda hay un out por primera goble play pitcher la entrada la entrada ya terminaba más rápido en el juego se va al principio del cuarto sigue el empate a dos me ya a dos me me llevo pa'lá ay es que todo lo puede todo lo espera el amor se entrega se entrega total y no hay duda de que un trabajo largo y bueno de viser ayudaría a reponerse de algo inesperado para cualquier dirección como es que su pitcher abridor explote apenas sin sacarado porque prácticamente actúa como abridor el hombre que viene relevar Vicente está acostumbrado a hacer este tipo de trabajo, o sea trabajo largo, ha sido abridor, ha sido relevista largo y esto es precisamente lo que requiere un juego como este Pacheco aunque hoy tiene que pichar todo el que está, aquí no se puede guardar nada para otro día ni que decir industrial que es el que está más contra la pared hasta que todo lo que tienen va a salir, pero muy bien este muchacho Vicente que ha sido uno de los puntales de Santiago de Cuba a lo largo del campeón Vemos a la parte baja de la cuarta, batea Santiago, precisamente Navas viene el bate, diga usted Modesto Huerpo Final del cuarto, viene Santiago de Cuba, Luis Miguel Navas, 2'59 frente a Industriales en playoff Una bola sin strike Modesto, si tiene Calama Ahora está Inning con 59 lanzamientos, 19 fracción por entrada 59 lanzamientos Imagínense que, bueno hemos dicho que la media es 13 lanzamientos por Inning Está haciendo 20, este paso a la quinta entrada se va Una bola, un strike Y dio tiempo el bateador Navas recibió boleto en el segundo Ya viene strike cantado, la slider, la esquinita de afuera Valleta se va unos pasos atrás Ya viene strike, tirándole otra slider, la fue a buscar en la esquinita de afuera Tercero que da Deini Suárez Primero auto en el cuarto Inning, viene Reutilio Hurtado El juego empatado a dos, estamos en la conclusión del cuarto Reutilio, roleteo por, bueno realmente no roleteo Jusebalo, no lo ocupaba el primer avance pero lo que batió un fly por ahí Recuerden la pelota se le cayó a Malleta y forzó en segunda Se fue con la slider, primer strike Ha mejorado su control Deini Estuvo complicado en ese segundo Inning, dio dos boletos Ya está preparado en el box Viene el segundo, la deja pasar, este si era bueno Nelson Díaz trabaja como árbitro principal Sin duda nuestro mejor árbitro No se trae ninguna bola Listo al derecho, en el hoyo Reutilio Ya viene strike, pasó el bate, le tiró otra slider Lo poncha, cuarto que da Deini Suárez Segundo auto en el inning Lo engañó con ese lanzamiento Viene Michael Castellanos Y ha castigado con ponches esta tanda de séptimo, octavo y noveno Si, tienen tres de cuatro ellos Primera y tercera por dentro Un hombre que toca bien Baja por fuera, primera bola Sexto juego de la finalísima de la pelota cubana Industriales, Santiago de Cuba Dos malas Industriales necesita ganar para mantenerse con vida Ahí está Viera, miren donde está, en la hierba interior Raico Chiori segunda juegan a medio cuadro Miren a Mayeta Bien adelantado también en primera Ya viene por dentro la tercera bola Tres bolas sin strike Este tipo de bateador preocupa al pitcher Que está esperando en cualquier momento que le toque la bola Se preocupa y se va de picheo Lo que le ha pasado lo lleva a tres bolas Debe tener la luz roja puesta Tres bolas sin strike Ya viene, le camina Y le ganó la base por bolas Tercer bolas que da Daini Suárez Corredor en primera, dos outs Viene al bate Rodney Hermostelier Dos ochenta y ocho Hoy lleva de dos uno Bostelier tiene rolling a tercera Y hit por ese mismo territorio En primera un corredor rápido Castellanos El primer strike se lo canta Ha ponchado a cuatro Ha regalado tres boletos Empate a dos Final del cuarto inning Se despega el corredor Se avira el pitcher Por Santiago abrió Albert Carrión Dio boleto Enriquito Díaz Permitió doble de Tabárez Dio base por bolas A Ugeyes Y aquí mismo lo quitaron Así que Bicet Pero va tirando el juego completo Ya que Carrión lo sacó alto Ya viene por fuera Un strike Una bola Y está la conga Santiago Tremenda concurrencia En el Guillermo Ya viene strike Y está la conga Lider Pasó perfecta Dos strikes Y una bola Bueno me decían algunos aquí en el palco de transmisión Que nunca habían visto el estadio Con tanto público Los pasillos están repletos No, imagínate Lo que Lo que Hay fuera Lo que quedó fuera Te lo indica Sí Fíjate Hay gente también parada En lo alto de las gradas Entre las gradas Y el techo Hay público Allí de pie Porque no tienen donde sentarse Una bola Dos strike Batea Busterier Corredor en primera Listo Tainis Tiempo pedido por el bateador Rápidamente se lo concedió Nelson A ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Con el sexto juego del playoff final Ya viene por fuera Uh, que salir rápido Alden Aquí está Reutilio Mereño Michael Castellanos Como corredor en primera Dos out Dos y dos Para el bateador Listo El pitcher Se va para segunda Aquí viene Paul Tiene que regresar A primera base Sigue la cuenta Igual Dos y dos Soltaron a Michael Conclusión del cuarto inning Industriales Hizo dos En el primer inning Allí conectaron Dos hits Hubo dos boletos Santiago descontó Una en el segundo Y la del empate En el tercero Por cuadrangular De José Julio Ruiz Dos y dos Saca el pie Vuelve a adelantar En primera base El hombre En dos y dos Aquí viene Tres y dos Y ahora sí Tenemos la jugada Obligada De corrido y bateo Tres y dos Saldrá el hombre Para segunda Han hecho un gran papel Estos dos equipos A lo largo De todo el campeonato Por dentro Y lo golpeó Con ese lanzamiento De Paul Santiago va a ubicar Dos corredores En circulación Dos outs Se mueve allí Frente al banco Julio Romero Quiere decir Que va a ir Otra vez A calentar Yadel Martín Bueno No ha tenido Descanso Casi Yadel Martín En todos los Seedings Va regresando Al bullpen Y vuelve A trabajar Para 20 lanzamientos Le va quedando Prácticamente Un índice Y logra salir aquí Mateo Olivera Corredores en primera Y segunda Tiene Santiago Dos outs Una entrada Tranquila Después de haber sacado Los dos primeros outs Ya viene Paul La pelota Atrás 91 Este ha sido El gran problema De Denis Suárez Se enreda Con su control Y le cuesta Trabajo Ya Es después De Tercera Cuarta entrada Cuando Comienza Estabilizarse Dos corredores En circulación Lo que ocurre Que un pitcher Con esta característica Se ve Mucho más afectado Con la regla De Cien En la zona Por supuesto Picha muy poco Ahí está Raico Cuidándolo Aquí viene El rompimiento Saca un flycito Por primera Va Mayeta Va llegando Mayeta Captura Para el tercerado Dio el cero Aquí en el cuarto Denis Suárez Dominado Olivera Paul fly A primera Lanzamiento Por fuera Cero Carreras No Un boleto Un pelotazo Dos quedaron En circulación Se van Cuatro Entradas Completas En el Guillermón Empate A dos Industriales Santiago De Cuba Anda Aquí es parte De nuestros Colegas de la prensa Paulito Arce Cipredo Barrio Y bueno No hay dudas Que Ha sido Una temporada En general Tremenda Conversábamos Con Carlos Rodríguez Director Nacional De Béisbol A propósito De De los Estadios De la cantidad De público Y Como promedio Estamos hablando De todos Los estadios Donde se jugó Durante la serie Nacional Desde los pequeños Los más modestos En algunos municipios Hasta los más grandes No puede ser este Latino Etcétera Y se ha promediado Para más de 7000 Aficionados Por instalación Imagínense ustedes La cantidad De público Que estamos hablando Esto Es Lo fundamental Creo Para lo que se trabaja Esa es la La gran responsabilidad Pero también Es La gran fiesta Digamos Lo que más agradecen Los peloteros Y en general Es como el público Que va al teatro Y por supuesto También ellos agradecen Que los jugadores Den más Como ha sido En este torneo Se renueve el partido Viene Carlos Tavares Estamos ya en el principio Del quinto inning El juego Dos a dos Carlos Tavares Yohandri Ugeyes Y Alexandre Mayeta Los tres bateadores Frente al derecho Alberto Bicet Ya viene Machucón de foul Bueno Abre esta entrada Bicet Con 47 lanzamientos 47 lanzamientos En Cuatro innings Y va bien Tan cómodo Si Oye Y estaba mirando Un detalle aquí Modesto El juego Que ganó Industriales Tres por cero Santiago Pegó cuatro hits En el que ganó El equipo azul Cinco a cero Tres En el que ganó Santiago Seis a cuatro Seis Y hoy dos En treinta y una Entradas Quince hits Hoy tiene tres Tres Listo el pitcher En uno y una Alta Segunda mala Dos bolas Y me trae En dos Tres dieciséis hits Ajá Santiago Batió Mucho En los dos Primeros juegos Después de ahí Ganó Ya viene Rolling Foul Por tercera base Bueno Conectaron Veinticinco hits En los dos Primeros encuentros Y anotaron Veintisiete carreras Pero después En el latinoamericano La primera lechada Efectivamente Dieron tres hits El segundo juego En el latino Dieron cuatro hits Otro nueve ceros Y después En el tercero Dieron seis Los que ligaron Muy bien Hicieron con esos Seis hits Seis carreras De los seis hits Dos cuadrangulares Ya viene Le tira Second fly Por el right field Está buscando Veo Aparece El primer A dos de la entrada Fly al jardín Derecho De Tavares Viene Joandro Ugeyes Ugeyes Boleto Y fly Al jardín Central Foul Foul En los cinco Primeros encuentros Vieron a Navas En el choro Un strike Para Ugeyes Listo Bicet Ya viene Strike Cantado En la esquinita De adentro Tiró Noventa millas Ahora Jorge Luis Pérez De árbitro En tercera base No se trae Ninguna bola Por dentro Urgeyes Boleto Y fly Al jardín Central Comenzó el juego En 3.75 Una bola Dos Se trae Dos y dos A partir del final De esta quinta entrada Continuará describiendo Para ustedes Nuestro compañero Rodolfo García El infil Bien atrás No cuida mucho La raya Sin embargo Bustelier Pese a que Urgeyes Es un hombre Que la va por ahí Patea mucho Hacia la banda izquierda Deja llegar Mucho Los lanzamientos En dos y dos Ya viene Por dentro Tres y dos Lo tenía en dos Strike Lo lleva Tres y dos El año pasado La final Llegó al sexto juego También aquí En el Guillermón Moncada Pero el que tenía Ventaja de uno Era Industriales Ganó el sexto juego Para lograr el título En tres y dos En tres y dos Aquí viene Línea de Gita Al jardín izquierdo En primera base Está Urgeyes Hay un Audi Y viene Alexander Le da mucho Hacia el jardín izquierdo Deja llegar Bastante la pelota A Urgeyes Alemán va a conversar Con Bisset También fue en el latino Y le dijo No le vayas a tirar La slider Tírale recta Y no hay duda La preocupación Es más que lógica Este tipo de juego Una carrera Pesa mucho Vienen Dos bateadores Buenos bateadores Zurdos Además En el caso de Mayeta Y de Deja ser Ya Mayeta le conectó Hito Por cierto Se ha convertido Mayeta En un Bateador De bola bajita Tremendo Y Esto hace Que sea más difícil De dominar Porque es precisamente Lo que por lo general El Pitcher Trabaja Lo estuvo trabajando Con recta Tal y como le dijo Alemán Pero Está en una forma Tremenda Y aquí no quiere Evitar O quiere evitar Contratiempos Alemán Va de Mayeta Corredor en primera Significa la ventaja Para Industriales Aquí en el quinto inning Baja por fuera Primera bola Mayeta Conectó Fly largo De sacrificio Al jardín Izquierdo Está bastante cerca Una bola sin strike Listo el pitcher Después dio Hita Al jardín central En el tercer inning Ya está preparado Aquí viene Saca rolling Duro Bueno Para doble play En segunda Un out En primera Doble play De torpedero A segunda Primera Segundo Tercer Del inning Cierra Sin carreras Un hit Un doble play Nadie quedó En circulación Se va la primera Mitad del choque El juego Sigue empatado En el segundo No querías Reggaetón Con el reggaetón Niña Bueno, le dio valletas duras, pero de frente al campo corto Ha facturado la defensa de Santiago de Cuba Dos doble play Que fue la primera mitad del choque Se mantiene Deini Suárez en la lomita de industriales Vamos a ver con cuántos lanzamientos abre este quinto inning Tenía hace un rato 59 lanzamientos Le han hecho dos carreras Las dos carreras limpias Ha ponchado a cuatro bateadores Ha regalado tres bases por bola Deini Otro juego que en su primera mitad no nos dice nada No se despejan las dudas Empatado a dos carreras Sexto juego de la gran final Entre los dos equipos mejores de la pelota cubana Vamos al final del quinto Viene a batear Santiago de Cuba José Julio Ruiz Abre la entrada y a partir de este momento Describe por Tele Rebelde Rodolfo García Sí, gracias Modesto José Julio Ruiz Rolando Meriño Pedro Paul Deini ya debe estar rondando los 80 lanzamientos Primera bola Primera bola José Julio le disparó cuadrangular Por el jardín derecho en su oportunidad anterior Aquí tienen a Yabel Martí Tiene dos Trabajándolo hacia afuera Trabajándolo hacia afuera Trabajando de quitarle fuerza Vean cómo ha estado jugando el cuadro Bendiciones Ahora sí, le marcó a la esquinita de afuera Entonces que no le ha pegado nada Banco azul En dos y uno Le quitó velocidad Tres bolas Primer hombre clave Para los lanzadores En cada uno de los singles La cuarta bola Este es el cuarto boleto que da Deini Suárez Cuatro boletos y Un par de dos Viene Meriño Para José Julio lo trabajó Con muchísimo cuidado No quiso casualidades Se ha metido en problemas En todas las entradas Realmente batazos fuertes No le han dado Pero él mismo se ha enredado Bueno, me refiero al bojorrón Que ya les decía Pero él mismo se ha complicado Con su control Repito, ya debe estar Por los ochenta y tantos lanzamientos Y siguen trabajando Meriño Con la slider Afuera tiene dos Le tiró la recta mala Se inquieta todo el mundo Sale a clave Creo que está al irse Deini Suárez Es la segunda salida De De Rey Vicente No, se complica con Meriño Dos bolas Y viene a marcar Y Es un bateado peligroso Imagínate Algo le dice allí Anglava Se va retirando Dos bolas El bateador Estamos perdidos En el conteo Nos han logrado Encontrar realmente La zona Meriño Bateador oportuno Un cazador De lanzamientos Este vino fuera Yabel Apura el calentamiento Vean como está el Guillermón No adelanta mucho José Julio En tres y nada Le vino al medio Ochenta y nueve Con la recta Estaba buscando El control casi siempre Con la recta Y ahora si es peligroso Un lanzamiento como ese Si Meriño le va a ir Porque en tres horas Está esperando uno Pero ya no Se va el hombre para segunda Lanzamiento Tirando Le cubre el camarero Se la robó Lo cubrió bien Meriño El tiro fue muy alto José Julio Es un buen robador Un buen corredor Aunque ustedes lo vean Con esa estatura Eso lo conversábamos Con Pacheco Y Mesa se ha Algo que le pasó allí Que se ha lesionado No vimos la acción No sé si fue un movimiento Un golpe A Bolfo Sí, José Julio No, no sé No, no Creo que fue Meriño Con el bate Cuando Así es posible Cuando terminó el swing Esta es la posición Donde Mayor golpe Por eso tienen Todos esos arreglos Peto Careta De todo Déjame ver Aquí está el swing Y ahí Le dio la espalda Le da por la espalda Sacó el aire Imagínense ustedes Y ahí sí No hay protección No, esto está por delante Bueno, parece recuperado Alden Decía que José Julio A pesar de ser un bateador De fuerza Es uno de los Que tiene todas las características Para Ser capaces De De ser peloteros Aquí 20-20 O sea, 20 honronas Gente robada Que son pocos Como lo puede tener Yuenice Como lo puede tener Yuliski, por ejemplo Sí Ese tipo de peloteros Porque a pesar De ser un pelotero alto Quizás no está Tan corpulento Pero sí alto José Julio Y bueno, ya Va Ganando en corpulencia Es rápido 3 y 2 La cuenta Para Meriño Situación complicada Santiago amenaza Con tomar el mando En 3 y 2 La pelota se quepa Hacia primera Se va con boleto Y hacia tercera Por Whitefish Ahora está A 90 pies De los play La posibilidad De que Santiago Tome el mando Y se ponga Cada vez más cerca De ganar la corona Sigue metido En problemas Con su control Quinto boleto Que da Denis Suárez Ya Ya se va Si, dos fases Por bolas Era mucho Y es que Era muy difícil El picheo Con Meriño Al tenerlo En 3 bolas Y un strike Era muy difícil Tenía que ver Cómo pichaba Porque no podía Tirarle nada Por el centro Y lo transfirió Y lo transfirió También Viene Yadel Martí Ha estado En esta función En el play Off Yadel Martí Ha estado Como Relevista Se queda Ya Sandy Ojito En el bullpen De industriales Yadel Martí Les voy a decir Que pichó El día 22 Hace 3 días En el estadio Latinoamericano El día De la segunda Lechada El domingo En sustitución De Maisel Díaz Tiró 3 Seedings Frente a Santiago Le dieron 3 hits Dos de ellos En el noveno Ponchó A uno Y no dio Bases por bolas Vean su labor En 7 playoff 6 victorias 4 derrotas 5 juegos salvados 3,93 Su promedio De limpias Viene a lanzar En una situación Complicada Porque hay corredores En primera Y tercera Sin out Amenaza Santiago Con Irse arriba Juego empatado A dos Viene Paul Adelante Rod Bueno Quindelán Llamó A Paul Por los restos Le estaba Indicando Lo más lógico Ahora es que trate De De llevar un batazo A los jardines Alden conversa Con Javier Martí De Spain Se unió Al calentamiento Donde estaba Sandy Ojito Y el cuadro Va a jugar Para doble play Adelantarlo un poco Pero no Completamente cerrado El cuadro va a estar adelantado No O sea A medio camino Va a cuidarla De tercera Otro choque Cerrado Tenso Yadel Lanzador También acostumbrado A este tipo De Momentos Con toda su calva Primera ola alta Al juego anterior En el latino Estuvo una a una Hasta el principio Del quinto Industriales Hoy ha bateado Siete hits Pero no ha ligado Solamente dos carreras Santiago Tres hits Pero Han aprovechado El descontrol Del abridor Denny Suárez Comarca afuera Alden Tiene dos El público Comienza A hacer olas A batir palmas A corear Congas El torredor En primera Mariño José Julio Está en tercera En dos y nada La dejó pasar Caio alta Tiene tres Paul mira hacia el banco Busca señas Espero Vapeo Es la única Seña que tiene Que pedir ahora Debe estar Esperando Vamos a ver Si optan Porque Trata de aprovechar Llevar un batazo A los jardines Tratar de impulsar O esperar A ver si ya De él Que empieza ahora Marca el primero El envío Y por ahí vino Ahora si Debe estar bateando Tres y uno Nelson Conversan Con el Bateador Esto tiene que ver Con que salió Para primera Claro Esto es un poco Para influir Pero también La advertencia Es que Esto puede echar El público Arriba Vuelven a adelantar Los corredores Es parecido El catcher Cuando tira Tercera Cuando le trae El bateador Se vira Sin problemas Y por supuesto Es malo El lanzamiento Cuando el bateador Se ponche Si puede tirar Pero Y esto Sabiendo que ha habido Algunas decisiones Han sido problemáticas En este caso Fue extraño No hay duda Por supuesto Que los árbitros Con la experiencia Que tiene Que tiene Se llama la atención Lanzamiento Roletazo Por encima La primera Viene Camarero Cubre el pitcher El lado Primera Pero Está entrando La carrera Que está dando La ventaja A Santiago De Cuba Un roletazo Incómodo Ahí Impulsada Para Pedro Paul Se va arriba Santiago 3 por 2 Hasta segunda Se metió Mariño Mira el parque central Parque central Donde El que está En Ciudad de La Habana Hay un público De lado y lado Cuando van a bolear Alexei Bell Van a jugársela Con Navas Ha tomado El mando Santiago Si gana hoy Tendremos Un nuevo Campeón nacional Si gana Industriales Habrá que Jugar Mañana Al momento Bicet Lo ha estado Haciendo bien Ahora lo importante Para Anglada Es tratar De que no le marque Una más De sacar esta entrada Jugarán Para el doble play Navas Navas Es un Bateador Que ya también Tiene años Cabinavas Tiene boleto Y ponche Tiene de 19 4 Solamente Frente al picheo De Industriales Primera ola También Yadel Ha entrado Fuera De la zona De strike Destaquear Del guiermón Con toda su calma Estalla Y el público Le corea Navas Decide tú Transmisión De Tele Rebelde Para Cuba Y para mucho más En una y nada Lanzamiento Tiene dos Ha sido El descontrol El punto Neurálgico Del picheo De Industriales Comienzan a adelantar Los corredores Aunque no mucho En dos y nada Se quita Navas Esperó el primero Le vino al medio 85 en la recta Yadel Martí Marietta Se alevante Adelanta Conversa Con Yadel Cuevas Lo apura Un poquito Navas Los jardineros Lo ven Normal Quizás Un poquito Más profundo Está Yacer Por el Ray Por el Ray Como están Ubicados Los jugadores Al campo Y los corredores En dos y uno Lanzamiento Le vino al medio Tiene dos Y este ya era Para batear Bien atrás En el cajón De bateo De Estada Navas Vamos a ver Cómo lo trabaja Vean dónde está El antesalista A ver A ver si insiste Con la recta O si va Con arropimiento Yadel En dos y dos Sofa Está utilizando La recta Sobre todo Para buscar control Ya que ha estado Fuera de zona Pacheco inquieto Quisiera ser Yadel Que está batiendo Estoy seguro Que anhelaba Muchas veces También Lentamente Yadel De marca Al medio Valde Mesa El envío Saca Línea Por el Al derecho Viene a hacer La captura El hombre Viene hacia Primera base La pelota La entierra Le quedó cerca Mayeta Acorrió bien Yacer Le dio bien Navas Le vino Con lanzamientos Casi todos Parecidos Dejó que se le Acomodara El bateador Viene otro Peligroso Reutilio Hurtado El problema El problema Es que la tanda Baja Entre comillas De Santiago Muy superior A la de Industriales Ahí usted A pensar Que nada Reutilio Y que el Cantellano Es una tanda Baja Son seis Dóximo Hurtado Y noveno Industriales Depende mucho De sus seis Primeros Hombres Ha metido La entrada Endosado Sacó el pie Yo decía Que las posibilidades De Industriales Están Que su picheo Pueda contener La batería De Santiago De Cuba Santiago Es un equipo Más ofensivo Fíjate Que aunque Las victorias Que han logrado Por la echada Pero no fueron Con amplio Carreraje Mucho menos No Cinco Y tres Primer envío Foul Se vino A comprar Reutilio Yabel Con toda la calma Santiago Poco a poco A cuenta gota Se ha ido quitando La desventaja Industriales Arrancó Con ventaja Marcando Dos en la primera Los locales Una en la segunda Una en la tercera Tienen una Ahora aquí En la quinta Coqueteando Con el título Nacional Industriales Por no perderlo Periño Primera está Bell Es uno y nada El envío Agita Aún hay uno Está pichando Con muchísimo cuidado Bueno La situación Así lo requiere Con dos corredores En circulación Ya ha sacado El segundo Out Busquiales Como decíamos Este no es un equipo De carrera Es mucho menos Un equipo Que De pocas carreras Para ello La desventaja Tienen que tratar De que sea La mínima Saca Roletazo De faul Dos strike Una ola La pelota Se metió En un terreno Bueno Estaba sacando Hayes Yabel Un pitcher Falemático Al igual que Vicer Trabajado De relevista Y de auriorro Con bastante Frecuencia Pensamos Incluso Que Ya en este Playoff Falemático Iba a invertir A Falemático Como relevista Y a Adel Como abridor No ha sido así Esperando Por no Está Michael Castellano En dos y una Saca Batazo Por esa Tiene Iquierdo Hacia atrás Doroy En la pelota Se lo monta El primer round Va con toda cerca Ya va Notando Meridios Valle Se está deteniendo Tercero Ahí Tude Para Reutil Hurtado Santiago Avanza Un poco más Hacia la corona Vino al medio Y no lo perdonó Impone Récord Con más dobles En playoff Con 10 Sigue aumentándolo Este es un equipo Muy difícil De dominar Para cualquier lanzador Por eso fueron tan meritorias Las dos lechadas Que le propinó El picheo de Industriales Allá en el En el latino Santiago Un equipo Difficilísimo Para cualquiera Además Que ver Lo que batea Este conjunto Cuando ellos Están así Ajustados Como Terminaron Con Bellaclara Ganarle Ganarle Es bien 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 complicado Viene a batiar Michael Castellanos Tiene hoy Ponche y Boleto De 1-0 359 En la Postemporada Tiene de 18-5 Frente al picheo De Industriales Nuestra base Nuestra base Tiene un triple Que dio la victoria En el partido anterior Cerrando los tres Del latinoamericano Con los corredores Primera strike Ha tomado el mando Santiago Fuego Tarea bien Difícil Para Industriales Se ha comportado Bisset A gran altura También Como regla vista Imagino que Anglada Empieza a hacer Cambios Rápidamente En cuanto a La ofensiva El envío No Como digo no A Michael Lo han estado Trabajando Con Rompimiento Sobre todo Con la slider Los pitchers Derecho Cansamiento Que Al derecho Le abre Al zurdo Le entra Fue bastante corto En la tesalita Viera En 1 y 1 El segundo Ahora viene con la recta 89 Cruzó a Castellanos Ha sido un jugador Valiosísimo No abrió de regular En esta post temporada Se ganó el puesto Y ahí está Versátil Además un muchacho Que a la ofensiva Tiene habilidades Si toca Y es oportuno El envío Tirándole Al tercero Se poncha Michael Castellanos Es el segundo Que se toma hoy El primero Que propina Relevista Yabel Martí Se va a la entrada En definitiva Con un par de carreras Hubo un solo hit Que fue el togue De Rutilio Tres goletos Un ponche Y un corredor Quedado en circulación La Comisión Nacional De Béisbol Se sienta satisfecha Con este gran espectáculo De la 46 Serie Nacional Converso con Carlos Rodríguez El Comisionado Nacional Bueno En realidad Estamos muy contentos Como Nos propusimos Lo que animo Y nosotros Que esta serie Fuera superior En realidad Desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista técnico De la cantidad De valores jóvenes De cómo los atletas Han defendido su camiseta Del apoyo que ha tenido Del pueblo Del apoyo que ha tenido De las estructuras provinciales De los organismos Ha sido una serie superior Satisfecho en realidad no Pensamos que hay muchas cosas Todavía que podemos hacer Para mejorar el espectáculo Que tiene que ver Precisamente Con todo el programa De superación De nuestros atletas Que tiene que ver Con la profundización Del trabajo político Y ideológico Que tiene que ver Con seguir mejorando El trabajo del arbitraje Seguir promoviendo Árbitros jóvenes Que tiene que ver Con la calidad De nuestros terrenos Que aún pueden ser superiores Hay muchas cosas En las cuales Se está pensando Por indicaciones Que ha dado el organismo En cómo nosotros Podemos trabajar Para elevar La calidad del espectáculo Pero no cabe duda Que esta serie Esto es playoff El esfuerzo Que ha hecho La propia televisión Que ha hecho Nuestra prensa Ha sido Encomiable Y es algo Que en realidad El producto Que se merece Nuestro pueblo Bueno Pienso que gane Quien gane Habrá triunfado El deporte cubano Ha sido una fiesta Del pueblo Que era lo que Nos habíamos propuesto Que el pueblo Disfrute Muchos aficionados Dicen Bueno Ahora se acaba La pelota Tendremos La preparación La preparación De los equipos Cuba Tendremos Confrontación Con equipos Extranjeros Aquí en la liga Del APA Y seguiremos Trabajando Para seguir elevando El nivel del espectáculo Y seguir dándole A nuestro pueblo Lo que nuestro pueblo Se merece Muchas gracias Adelante Nuestros compañeros En el palco De transmisión Ha sido un gran éxito Efectivamente Este campeonato Nacional Decía por la calidad En primer lugar Por la cantidad De equipos Que estaban Con posibilidades De clasificar Ese grupo Sé ni hablar Quedó fuera Allí Ciego de Ávila Pero estuvo luchando Hasta el final Por ubicarse Quedó fuera Un tradicional Asistente A las postemporadas Que es el equipo De Granma Quedó fuera La isla de la juventud Que había clasificado También anteriormente Pero Muchos conjuntos Hasta última hora Estuvieron allí Coqueteando Con su clasificación Para los playoffs Y al finalizar Esta serie Estoy seguro Que muchas provincias Ya comenzarán A prepararse Para la próxima Serie nacional Que debe comenzar En el mes de noviembre A fines de noviembre Noviembre Un mes Donde tendrá lugar La copa del mundo De béisbol Otra vez En Taipei De China Pero antes El equipo grande De nuestro país Tendrá el compromiso De los juegos Panamericanos Hay un equipo Más joven Que está En Venezuela Que va a participar En los juegos Del ALBA Integrado Por Osvaldo Arias Giovanni Peraza Y Osdelvis Osdanis Montero El tunero El receptor tunero Que tan buena actuación Tuvo En el cuadro Aparecen Juan Carlos Pedroso Vladimir García Michael Fulch Harold Chapman Y Villo Andrio Delín El director Ustedes conocen Que es el Que dirigió Con gran acierto A las tunas En este campeonato Hermidelio Urrutia Llama la atención Y lo he escuchado En varios comentarios De aficionados Que están Conformes Con que Cerradores Lanzadores Relevistas Hayan sido incluidos El caso De los dos Vladimir Vladimir Pérez De Camagüey Y Vladimir García De Ciego de ALBA Bueno vamos Al sexto inning Juego 4 a 2 A favor De Santiago De Cuba Viene Industriales Con Yacer Gómez Y aquí está Rodolfo Yacer Rubi Reyes Alden Mesa Aquí Poco a poco Estoy convencido De que Anglada Va a comenzar A mover su banco Primera bola Juega corto En la especialista Muscalier Aquí tienen a Biceto Otra vez Con un gran trabajo Segunda bola Ahora trabajando Con ventaja Por primera vez En el partido Relevó Sign out En el primero Tiene 3 Subió 3 Bolas bien Bolas bien alejadas Del home play De la zona De strike Yacer Cuyo objetivo Ahora en pasarse Va a esperar La cuarta bola Vuelven a acelerar El calentamiento En el bullpen De Santiago De Cuba Este es El primer Boleto Que da Bicet Viene Rudy Reyes Rudy Rudy Hoy tiene De 2-2 Ha dirigido bien La pelota Primera bola Ha hecho 5 Enríos Altos Trabajando Con recta De hacer Camareño A veces Tiene que ver Esto con Con los movimientos Alemán Abre los brazos Hacia el bullpen Como están El calentamiento Ha tirado 6 malas El mismo Se pone las manos En la cintura En el momento En que tiene ventaja También las manos En la cintura Se pone Musterier En tercera El banco De industriales Comienza a batir palmas 7 bolas seguidas Ha perdido Completamente El control Y bolas Bolas Cerca de De la zona Totalmente Fuera del Homeplay Y Rudy Me imagino Que vaya a esperar Ahí está Félix Rivera El pitcher Que está a la izquierda Ese es el que debe venir Fue un tremendo relevo Hace unos días Aquí tienen Alemán Atrás Pacheco Ahora sí Le marcó Estaba esperando Los objetivos industriales En Bazar El segundo Ya corrió El colimador La mirilla La tenía Algo movida Vamos a ver Cuenta máxima Para Rudy Reyes Le ha dado Dos Cañonazos hoy El envío Saca faul Otra vez Le vino bien Al medio Tiene que regresar Yacer Gómez Tiene que jugar Quieto Como se dice No puede arriesgar Aquí Anglada Otra vez En tres y dos El lanzamiento Machucón por tercera La sexta Mosteliera Segunda Y un lado La devolución A primera Quieto Sacó el pie José Julio Pero hasta el último momento Rudy cuando pisó Marcó el quieto Cuevas Como ustedes Saca el pie Y sin duda Se mantiene con vida Y ahora vamos a ver Quien viene a batir Porque no va a ser Aldermesa Esto pueden estar ustedes Convencidos Es Sergay Pérez Viene Sergay Como tampoco creo Que viera Yo insisto Que la tercera base Es una posición Ofensiva No es una posición Para buscar defensa Siempre he pensado Que de alguna manera Aunque sea Deficiente la defensiva Sergay Lo prefiero jugando Es más fácil Sí Bueno Sergay Sí Y Dainis Terminó Con 90 lanzamientos Sergay Están ustedes De 4-2 Frente a Santiago De Cuba Desde que ahora Le cargan A Reutilio Hacia el Right Center Estaba trabajando Con buena velocidad Bicep Faul atrás Lo vino En 85 Y le fue al primer envío Sergay El emergente Es para esto Es para batir Con toda su calma También Bicep Rudy casi no adelanta En primera Está arriba De la almohadilla Ahí está Apenas Y da unos pasitos Tiene que jugar safe Yabel Aprovecha y calienta Se va el hombre Faul Jugado de corrido Y bateo Ha seguido trabajando Sobre lo alto Se le sigue quedando alto El picheo A Bicep Ahora tiene a Sergay Metido en el hoyo Lo puede trabajar Puede combinar Dicen que en 2 Strikes sin bolas El envío que tiene que hacer El pitcher Ahora es el mejor Que tenga 4 hits Santiago de Cuba 7 industriales Se ha jugado sin error Mendoci nada Alta Casi todos los lanzamientos Han estado Sobre lo alto Decía que es bien peligroso eso Vuelve de lado Ha tenido también el calentamiento Todo el mundo atento a lo que sucede ahora Entre pitcher y bateador En 2 y 1 El envío Faul Otra vez Sobre un lanzamiento Sobre lo alto Pero aquí hay un buen bateador Aquí está Rudy El banco de industriales Fragueira Está En el círculo de espera Prácticamente Es quien va a venir a batear Por Yaman y Viera A menos que haya un doble play En 2 y 1 Le quitó velocidad 2 y 2 Otra vez Un envío alto Industriales Salió adelante En este partido Santiago Lo salió a cazar Y ya en la parte baja De la quinta Se le fue arriba Discutiendo el título Cubano de béisbol Se vira Quieto Se vira rápido Luiset Lo vio al corredor Además en ese momento De tránsito En el que empieza A salir de la base Tiene que romper la inercia Para regresar Olivera se carga algo Hacia la almohadilla De segunda Se va el hombre tirándole Al tercero El corredor El corredor Quieto El tiro Lo enterró Meriño Se poncha Serguei Protesto El tiro en segunda base Ponche que propina Primer ponche que se toma Los bateadores de los bateadores Los bateadores industriales Sale alemán Va a conversar Con Luiset Bueno no ha podido Ligar indudablemente Industriales Quiero decirles que este es El único inning Donde no ha bateado hit Dos en el primero Uno en el segundo Dos en el tercero Uno en el cuarto Y otro en el quinto Tiene tres hits más Que Santiago Y dos carreras menos No han sido Correcciones oportunas Con corredores En circulación Viene Regueira Alemán está conversando Con Bicet Está diciendo Cómo trabajar A Regueira Que es un bateador Que se ha caracterizado Por ser un buen Bateador emergente Ese es el rol Que le ha tocado jugar En En nuestras series nacionales Viene con dos outs Dos de ventaja Para Santiago de Cuba Aquí en el sexto Rodolf Regueira En playoff Frente a Santiago de Cuba De 3-1 Como ya decíamos Esto fundamentalmente En rol De emergente Bateador de fuerza Lanzamiento Primer strike Ese es de los que se aprovecha Lo que pasa es que era un lanzamiento Bastante incómodo En la esquinita de afuera Se tenía que dirigirlo Hacia el left field Y él es un buen alador Por eso le está alejando La pelota precisamente El envío afuera Seguramente eso fue lo que Alemán le fue a decir Que no le pegara Exacto Que le trabajara por fuera Bateador de swing Limpio El clase colador Mete incluso su pierna derecha Buscando El right fielder Del lado está Bicet En 1-1 Alta Dos bolas Un strike Imagino que Serguei Se quede En la antesala Que Frank Camilo Moleón Entre de receptor Depende De como Como trancurra Deligne Lanzamiento Foul Dos y dos Poco a poco Va saliendo nuevamente A flote Bicet Otra vez Han sido Los monarcas De oriente Y occidente El mejor de occidente Industriales El mejor del oriente Santiago de Cuba No adelanta mucho Rudy en segunda Ahora sí Le tomo unos buenos pasos En 2-2 Saca Batazo Por el jardín izquierdo Va hacia 3 Castellanos Va metiéndose En la zona de protección Y la captura Le dio largo Regueira Pero la corrió bien Michael Castellanos Logra darle con Bicet Se va al Indy Sin carreras No hubo hito Un boleto Un ponche Uno quedado En circulación Que va la parte alta De la sexta Le va quedando Un tercio A Industriales Que pierde Cuatro carreras Por dos Que hay un gran Que hay un gran Que hay un gran Diago Me imagino que Que gran parte De el oriente del país disfrutando con la actuación del conjunto el conjunto santiaguero que salió con una ventaja de bueno entró todo el sin linares salió sergué pérez todo es y linares entra a jugar en tercera base vamos a ver si entra en el octavo turno es decir sido él si entra por regueira y francamilo entra por sergué pérez estarían en los turnos de alden mesa y yasmán y viera hay que ver si son esos turnos pero los jugadores eso en tercera base que tienen a todos y linares durante gran parte del campeonato desempeñó la esquina caliente con industriales no estaba batiendo al final lo enviaron al banco y le dieron esa responsabilidad al novato yasmán y viera vamos al final del sexto inning viene a bater santiago de cuba por santiago el primer bateador es ronier mustelier y aquí está rodolfo mustelier olivera y josé julio ruiz la tanda por santiago de cuba mustelier el jugador útil estuvo jugando buena parte en el jardín izquierdo pues cuando salió alexander jorge y entró michael castellanos pasó a la tercera la ha jugado muy bien primera bola ha estado con problemas en su control todo el tiempo los pitchers de industriales dado seis boletos dos del bol saca machucón por encima de segunda viene el torpedero rudy en el aire el tiro quieto hay hit para mustelier se movió rápido rudy pero no le dio tiempo de todas maneras parecía que se acaba el pie ven ustedes llegaba primero el bateador tiro por la posición no fue rápido ven a batear olivera vamos a ver si busca una más posible que toque la bola y que busque una más pacheco lo va a hacer es lógico toca la pelota viene el pitcher el tiro tiene que ser la primera ya estaba metido en segunda mustelier cubrió el camarero hay sacrificio para aíctor olivera industriales le está costando un trabajo enorme hacer carrera sabe pacheco que una más casi casi le pone la corona aunque esto hay que llevarlo hasta el final son dos equipazos no hay duda ojito otra vez para el culpén y ningún manager tiene tranquilidad hasta que no termine el juego hasta ahí no puede dormir nadie van a bolear a josé julio ruiz está también es de plantilla está encendido bueno y eso estaba cerca y Camilo se lo dice que así se la tira de strike bueno está Odry Samer también en el bullpen bueno muchos bateadores les sorprende a veces un lanzamiento cuando lo están boleando porque no están preparados para batear y fíjate que ahora se pone con más intención José Julio ya pero ya no se la van a tirar otra vez es muy difícil que venga otro lanzamiento que esté cerca va a ser el segundo boleto intencional que da Yadel otra situación complicada nos ha habido respiro para los pitchers que todas las entradas son complicadas viene a batear Rolando Mariño Mariño tiene hoy de 2-1 cañonazo al izquierdo Ponche y después recibió boleto tiene una anotada en 344 como ven bueno y están corriendo a Urgeyes hacia atrás estaban muy adelantados le dicen da por lo menos 4, 5, 6 pasos hacia atrás ahí está el niño bateador de fuerza que aquí en el Guillermón hace suyo esa pradera izquierda con los batazos a Cábarra se abre bastante entre Chor y Tercera saca foul ahora por la banda contraria por encima del techo ven ustedes otro juego difícil van llegando estas jornadas agridulces donde la alegría del triunfo se confunde con el final de una serie muchos dicen caramba se acabó la pelota pero va a seguir recuerden que el saludo el sábado comienzan los Juegos del Alba con toda la calma está Yabel Martí comienzan a adelantar otra vez los corredores en uno y nada el envío afuera Meriño tiene 7 tubayes 14 impulsadas 11 boletos 12 ponches en la post temporada en uno y uno el envío alta realmente ha sido indetenible Santiago aquí en sus previos en los últimos partidos frente a Villaclara ganó ganó el segundo que efectuó aquí después remató precisamente en el Guillermón comenzó ganándole a Industriales aquí en dos y uno dos y dos la esquinita de afuera no hay duda es que la localidad es algo que siempre ayuda al equipo está bordeando la esquinita sigue bien demorado entre un envío y otro Yabel Martí vean cómo está el cuadro dos y dos la cuenta para Meriño adelantan los dos corredores el envío bajita la tercera lo lleva a la cuenta máxima no ha estado bien Yabel no ha estado dominante detienen el calentamiento los pitchers se ponen también como observadores San Camilo para abrir una zanja y yendo a conversar con Yabel segundo está Mustelier en primera está José Julio Ruiz de la Boyabel entre y dos salieron los corredores la cuarta bola se llenan las bases le tenían encogida además tanto la tercera como la segunda le salieron con tremendo tiempo bueno octava bases por bolas que dan los lanzadores de industriales en el choque ocho boletos y un par de pelotazos son diez hombres diez hombres regalados ajá se complica mucho más la situación bases llenas un solo out ahí están conversando con con el pitcher y Rudy Reyes está llamando a alguien del banco parece que algo de guante bueno parece que le duele la cintura algo está haciendo esto no se lo dijo parece que a Rudy va el masajista de industriales y el médico para allá bueno conversan allí con Yabel Martí lo cierto es que Santiago de Cuba tiene tres corredores en circulación un solo out que fue el sacrificio de Héctor Olivera ya se van retirando se queda en la domita bueno no viene a hablar con Anglada si Anglada tiene que está mirando a hacer un pay vamos a ver lo va a sacar si Odrisamer de Spain es el que viene sin mover bueno Odrisamer de Spain efectivamente es el tercer pitcher que utiliza Anglada en el choque sale Yabel Martí según parece que le dijo a Rudy Reyes y él llamó al médico y al masajista le dolió el costado lo cierto es que bueno conversar los dos es que la rotación Anglada le salió mal realmente ellos estuvieron esperando por Santiago de Cuba ellos acabaron rápido la semifinal y en la rotación ellos planificaron primero los pitchers rápidos o de otras características como es el caso de Fran Montier y de Danny Suárez y después a Arley Sánchez y Maizel Díaz a los zurdos y bueno en definitiva le salió al revés ya en la rotación él no tiene a estos pitchers no los tendría hasta mañana que tuviera Arley ya Maizel no lo tiene y lo cierto es que la rotación que llevaron además dada por el nivel que han tenido y la trayectoria de ellos una rotación lógica no es que sea lógica pero le ha salido mal la rotación a Anglada y no tiene en estos momentos a pesar de tener un pitcheo que ha sido bueno durante el campeonato no tiene en estos momentos quizás esos sin chete era Yadel o sea el hombre grande para relevar hoy era Yadel sobre todo y tienen que ser estos muchachos jóvenes los que saquen la cara ahora bueno Udry Samer de Spine vieron ustedes su actuación en playoff en este playoff y frente al equipo de Santiago de Cuba viene a enfrentar a Pedro Paul hay un solo out Santiago tiene las bases llenas se está amenazando con hacer más gana 4 a 2 ahora sí Rodolfo bases llenas batazo aquí casi dejaría decidido esto importante para Spine sacar al zurdo ahí está de Spine alto el envío Alemán sale le pide al público que aplauda no es fácil lanzar con esta cantidad de público arriba de uno ha sido el apoyo incondicional la defensa de la chamarreta del terruño de los dos equipos de todos cayó alto tiene dos no ha entrado en zona del relevista de Spine la primera condición que tiene que tener el relevista el público aquí comienza a pararse a batir palmas un punto y de tiempo es lógico busca la concentración la calma la situación es complicada complicadísima tiene que tratar de bajar los lanzamientos buscar batazo por el cuadro con un doble play salvador le ve algo oído Spine en el montículo el envío el primero ahora sí le va a ir Paul este también que hay un poco alto Anglada no quiere ni levantar la vista vuelven a comenzar a adelantar los corredores están las bases llenas dos bolas un strike el envío lo tira conecta al aplauso hacia el jardín derecho la va buscando y hacer la captura el hombre y viene piscicor el tiro viene a tercera base el corredor y Alden tercera vale la carrera la carrera vale lo señaló Nelson Díaz un tirazo y hacer que optó en vez de por el home play por el tiro a tercera lo cierto es que marca una importantísima para Santiago de Cuba que ahora gana cinco carreras por dos toda la familia cubana al desfile del primero de mayo no queremos venganza queremos justicia viva el primero de mayo contra la injusticia y el terrorismo todos al desfile del primero de mayo y estaremos todos en la plaza el primero de mayo pidiendo el regreso del verdugo a prisión la libertad para nuestros cinco compañeros en fin impidiendo justicia es el reclamo del pueblo cubano bueno Yacer optó por tirar efectivamente a tercera base hubo tiempo para sacar allí a José Julio Ruiz pero antes había pasado por el home mustelier y lo indicó Nelson que era válida esa carrera cinco por dos el juego cinco tiene Santiago pero ha podido aprovechar todas las oportunidades que industriales le ha brindado le quedan tres innings a industriales abre con Raico Olivares el séptimo lo van a dejar batear su misión bueno en este caso es por supuesto tratar de envasarse adelante Rodolfo a ver tú dime Calama bueno abre esta entrada Bicet con 80 lanzamientos viene a batear como tú decías Raico Olivares 80 lanzamientos está todavía cómodo se ha llevado a tus envíos desde la entrada anterior ha estado con tendencia que se le queden altos los envíos aquí industriales tienen que tratar de acumular hombres en base por eso va a esperar Raico está en el promedio Bicet 13 lanzamientos y un poquito Borini ha sido hasta el momento uno de los héroes de este partido ahí lo tienen saca Machuconcito viene por delante Mostelier la pelota se le escapa de las manos va a llegar me imagino que hay error están dando ah sí error sí me pareció lanz tenía dado que sea que tenga marcaron el error sí error sí claro error sí y se envasa por tercera vez en el infil viene a batear Enriquito Díaz aquí ya industriales no puede jugar a hacer una tiene que jugar al batazo a batear Enriquito tiene boleto de segunda a primera y roletazo para doble play tiene de 2-0 le vino al medio 87 Enriquito de 21-5 frente al picheo de Santiago de Cuba con un tubé con nuestra base par de impulsadas 8 ponches Cayo Alto recibido 10 boletos no adelanta mucho Raico en primera el lanzamiento le tira conecta roletazo viene hacia adelante el antesalista logra tirar a segunda y facturar el lado llegó quieto a primera Enriquito Hugo Bin sacó al hombre más adelantado ustedes seguro el camarero tiro innecesario de si completamente viene Tavares tiene hoy Tubey que torpedó la primera y fly al derecho de 3-1 saca otro machucón por el campo corto bueno para doble play a segunda y un aula devolución a primera 2 doble play la nueva se va a la entrada sin carreras no hubo hit un error un doble play nadie quedado en circulación se van 7 para industriales se van quedando 2 para tratar de evitar perder la corona pierden 5 a 2 un doble play ha facturado la defensa de Santiago de Cuba en este juego frente al equipo de industriales no pudo aprovechar industriales porque no pudo venir su tanda gruesa con corredores en circulación pese a envasar al primer hombre en esta entrada le queda al picheo de Santiago pienso que un inning complicado que es el octavo cuando vendrían Urgeyes, Mayeta y Gacer Gómez ya después en el noveno no es bien distinto porque viene la tanda de abajo y ustedes saben que no hay una gran diferencia en la calidad de bateadores de estos hombres con los que vendrían en la novena entrada así que es clave el octavo inning para el equipo de industriales antes vamos a la conclusión del séptimo por Santiago de Cuba el primer bateador Alexei Bell y sigue con ustedes Rodolfo a la carga viene Santiago de Cuba Bell ha recibido un par de boletos hoy tiene un flyer al jardín derecho han sido dos colosos sin duda caiga quien caiga primera bola como no creo que ambos equipos merecen el reconocimiento de todos porque nos han brindado un excelente espectáculo no es fácil imagínense ustedes industriales venir aquí lanzamiento le tira conecta robertazo por tercera se adelanta Dolce la sexta el tiro y el out vaya a ver viene a batear nada les decía imagínense ustedes llegar que literalmente le caigan a palos como se dice nocao de 19 carreras después perder juego tenso reponerse y estar batido esto no se acaba hasta que se acaba Santiago igual tuvo que venir de abajo frente a un Villaclara donde hay que reconocer que el trabajo de Víctor Mesa fue excelente afuera tercer lugar para los Naranjas bien merecido lograron venir de abajo recuperarse se dio alta y enfrentar a un equipo que venía de una barrida haber barrido a La Habana haber llegado cómodo con su picheo fresco desbol se va camino a primera Navas no hubo nada quizás una mirada pero más nada desde el tercer desbol que dan los pitchers de industriales viene Reutilio sigue calentando los pitchers en el bullpen de industriales para Javier Menéndez y Sandy Ojito Reutilio recordista en Tubeyes en post temporada conectó un Tubey clave en la quinta entrada para llevar las carreras de la ventaja ola de la tranquilidad en ese momento un pileta hablando con Michael Castellanos me quitó velocidad cayó alta con nosotros viajó también el tricampeón olímpico y mundial Teófilo Stevenson está presenciando este sexto juego el lanzamiento alta tiene dos ahí está Anglava Anglava que ha mantenido este equipo de industriales entre los primeros desde que entró como manager solo uno puede ganar Pacheco también ha sido manager ganador desde que empezó está con Flay hacia la zona corta del jardín derecho viene hacia adelante y hacer la captura para ya Faya reutilio sale de uno peligroso viene Michael Castellanos general hay que reconocer la labor de varios equipos Pinar del Río aunque no quedó entre los cuatro grandes como esperaban es una faena tremenda también con Jorge Fuentes el equipo Habana fue una sorpresa eliminando Pinar como le jugó a Habana fue un primer partido que parecía lo tenían se le fue y salieron que ver con que agarra Camagüey de nuevo en los playoff Camagüey las tunas por primera vez llevó merecidamente a Armidelio el director del equipo que está en los Juegos del Alba el hombre se fue para segunda lanzamiento malo se va a doblar pero se detiene aquí va a haber base robada sí porque salió antes de que se le escapara la pelota a Fran Camilo jugando agresivo Pacheco se la robó todo el tiempo al pitcher el otro equipo que llegó a la post temporada fue Santi Espíritus que le ha ido increíblemente mal jugando como local frente a Industriales con la bola la cuenta para Michael Castellanos fue que Pedro vatió Santi Espíritus juega en cortico tanto el inicialista como el antesalista las dos esquinas por delante metidos en la hierba interior el envío saca roletazo por el campo corto la sexta Rudy el tiro a tercera quieto tenía helado en primera optó por la que tenía más cerca y se complica y Filder Chovic tenía helado en primera sin problema no tenía por qué complicarse con esa jugada y si se le fue sí un rolling que le llegó sin problemas sí y lo complicado de esa jugada es que hay que tocar al corredor viene a batear Mustelier no fue por la mejor opción lanzamiento reclaman dice que no en este final además hoy estamos con nuestros hermanos de Tele Turquino y así nos hemos unido con los colegas de Telecristal los compañeros de La Habana en general muchos que han estado en función de estas transmisiones vuelve a amenazar el Santiago de Cuba el público sabe que está corriendo vamos para la trucha vamos para la trucha se cierra la trucha sale el cocuyé que todavía tienen que esperar tercera está Navas en primera está Castellanos lanzamiento en la esquina en la esquina la esquina va adentro incómodo se envía un ayuno Castellanos no tiene hoy de tercera primera después por tercera de Ball y otro hit por dentro del cuadro ahora está hacia atrás ven ustedes el antesalista luego separado la raya de Caldo en un ayuno afuera dos bolas Santiago con solamente cinco indiscutibles han logrado hacer cinco carreras otra vez se mira también esto a veces tiene que buscar concentración Navas en tercera ni se mueve da un pasito adelantado Castellanos se adelanta más vengan Mustelier el lanzamiento le tira conecta Machucón por encima del pitcher viene el camarero la celta el tiro fácil le dado en primera logra dar el escón finalmente Odrisamer de Spain se va a la entrada sin carreras no hubo hit no hubo error un field of choice dos hombres quedados en circulación siete completas Santiago manda cinco a dos la felicidad te has portado bien cantando oye hay que felicidad hay que felicidad la felicidad te es posible solo si le das a la pena les decía que este es el inning clave para industriales este octavo porque vendrán sus principales hombres a la ofensiva Urgeyes Mayeta Yacer Gómez y Rudy Reyes y logra salir Santiago de este octavo inning sus posibilidades de ganar el juego habrían aumentado considerablemente porque ya no vendrían ninguno de estos hombres en el noveno capítulo Santiago ha ganado seis títulos en la historia de nuestras series nacionales equipos con este nombre de Santiago de Cuba desde el año ochenta 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 y nueve noventa y nueve dos mil dos mil uno y dos mil cinco industriales ha ganado once títulos desde el sesenta y tres que están los aficionados en el parque central en la capital esa pantalla gigante esperando el final del juego bien vamos al octavo capítulo penúltima oportunidad de industriales abre Urgeyes aquí está Robolfo como decía hemos visto una buena tanda de la que no tiene después casi casi el ahora o nunca Urgeyes tiene hoy de dos uno además un boleto se han basado un par de veces tiene dos tremendo trabajo de Bicet y este es su último inning va a cerrar Bicet la tercera bola Fálix Rivera debe ser que cierre la dejó pasar y le marcó tres y uno y la posibilidad de industriales es en basar acumular hombres la cuarta bola este es el segundo boleto que otorga Bicet los dos han sido abriendo entradas viene Mayeta industriales no se da por vencido en los tres últimos innings industriales ha iniciado la entrada basando al primer hombre boleto hay a ser en el sexto por error Raico Olivares en el séptimo y ahora Urgeyes por boleto también los anteriores no ha podido concretar vamos a ver ahora Mayeta líder y recordista Janrones en post temporada primer strike le vino al medio guapo yo creo que esta era un hombre como Mayeta como para aprovecharla esperando turno estalla Ser Gómez la inicial Urgeyes con ayuno Mayeta hoy tiene un hit tiene una impulsada con un fly de sacrificio además batió una vez para doble play tan ánimo desde el banco los azules en una y una lanzamiento saca batazo por el jardín izquierdo va atrás 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 castellano en la zona de protección la captura le dio otra vez larguísimo Mayeta hizo temblar el Guillermón primera viene Yacer ha convertido Mayeta en un tremendo bateador indiscutiblemente Yacer alemán le indica que le quedan dos lanzamientos debe ser el último Yacer primer strike también lo sabe el banco de industriales lo deja tirar el primero ya va a ser Yacer el último al cual se va a enfrentar un hombre que a pesar de no ser un activador por Pulenco no mucho menos un bateador de líneas cortas pero tiene fuerza el envío le tiene saca Machucompo segunda base la sexta Olivera segunda y un lado la devolución a primera quieto por poquito no se vale queda con vida Yacer viene Rubi Reyes frente a un nuevo lanzador Y por supuesto que van a recibir a Bicet ya está saliendo todo el banco y el público también porque ha tirado de verdad un partido y si hoy Santiago se lleva la corona en gran medida va a ser por la actuación de este muchacho sin duda ha sido un coloso cogió el juego en la primera entrada cuando no sacó el abridor Albert Carrión y ahí se ha mantenido colgándole cero a cero al campeón nacional bueno 7 y 2 tercios de innings no permite carreras Bicet deja un corredor en circulación con show a un solo bateador y dio dos bases por bolas el público lo despide con un fuerte aplauso le dieron un 6 hit a Bicet ha tirado un juegazo frente a industriales dominando a la hora buena con un buen respaldo defensivo de sus compañeros le fabricaron tres jugadas de doble play y viene efectivamente el mejor cerrador de este conjunto Félix Rivera de este conjunto y de los mejores de la serie viene a trabajar Rivera aquí en el octavo dos outs un corredor en primera viene a trabajar frente a Rudy Reyes tiró en el juego del lunes dos y un tercio de innings vean en seis playoff cuatro victorias una derrota uno salvado tres coma treinta y nueve en este dos victorias una derrota uno salvado dos coma ochenta y nueve siempre búsquenlo en los últimos campeonatos siempre con más victorias que derrotas adelante Robert batea Rudy Reyes primera ola en los varios equipos Cuba que va a haber este año hay que incluir a uno de estos muchachos que se lo han ganado saca línea de ejita hacia el jardín izquierdo sigue con muestra de vida el conjunto de industriales el hombre que venga ahora tendrá en sus muñecas la posibilidad del empate debe ser Jokel Hill si si ese mismo Jokel Hill por eso había que esperar a ver si era o ver si era el que estaba en orden viene Jokel Hill viene de 3-1 es el más ofensivo de los receptores industriales estoy hablando 5 a 2 gana Santiago lanzamiento le tiene conecta relatazo para el campo corto la sexta navas el mismo pisa y sacuela está un estón importantísimo le va quedando una oportunidad para industriales la entrada se va sin carrera subo un hit un boleto no hubo error un par de hombres quedados en circulación se va la parte alta de la octava Santiago gana 5 carreras por dos y es verdad que no se acaba hasta que se acaba el juego pero ha dado un paso importantísimo con este 0 en el octavo inning el equipo de Santiago de Cuba frente a industriales le queda una oportunidad y vendrán con octavo noveno y primero en el noveno inning otra vez estuvieron amenazando dejaron a dos corredores en circulación han dejado a 8 en el juego Santiago a más a 11 el equipo de Santiago de Cuba que ha estado amenazando yo les decía en casi todas las entradas le queda un chance a industriales en el noveno antes vendrá Santiago en el final del octavo abre la entrada Héctor Olivera Jokel Hill se queda como receptor adelante Rodolfo está quedándole solamente una entrada a industriales para intentar mantener la corona si no el béisbol cubano tendrá un nuevo campeón otra vez un clásico entre Santiago de Cuba e industriales dos grandes el lanzamiento alta Olivera José Julio y Mereño tiene dos Rodri Rodri de Spain el tercer pitcher que utiliza hoy industriales tres también ha utilizado Santiago de Cuba tiene tres y el parque central por lo menos la parte que enfocaron parecía el Guillermo el público allá es bien olifacético Levina al medio por supuesto como urbe la capital aquí está San Diosito escoge de muchas partes del país se sucede en todas partes del mundo la cuarta ola viene a batear José Julio Ruiz nueve bases por bolo ha sido hoy el control punto neurálgico para los azules José Julio que ha tenido un cierre tremendo en esta post temporada vestido de jonronero y largo primer strike ha dado batazos bien grandes lleva su chamarreta un número de un grande un inicialista de los grandes grandes y señor Antonio Antonio Muñoz segundo en la esquinita no le quiere pegar nada Santiago envasado hombres en todas las entradas en dos y nada afuera dos y una los mismos industriales no ha habido hoy ningún índice retirado de uno dos y tres no no ha habido tranquilidad saca el pie de Spain regresa a la inicial Olivera en dos y una el empleo afuera dos y dos difícil esos envíos en la esquinita hay que gocerlo o puntearlo además José Julio un bateador que ha venido de menos a más en los play-offs también es de ustedes que empezó de octavo bate de lo mal que estaba fue ganando ganando subiendo subiendo en confianza y terminó de tercero se va el hombre le quitó velocidad alto cubre el torpedero y esto en segunda se robó la base quiere una más Pacheco escogieron todo el tiempo además con movimientos lentos un envío lento no lo cuidó le llegó sin problemas llega la cuenta máxima José Julio Ruiz de lado se desespera José Julio no tira de Spain y el receptor vaya a hablar con el el público hace rato que está festejando ahí está se oyen los kiánticos y las trompetas las congas y los tambores mientras de Spain sigue parado pero no tira se espera José Julio vuelve de lado de Spain en 3 y 2 el lanzamiento batazo por el jardín derecho la pelota pica en zona buena va metiéndose en segunda José Julio y esto es la puntilla Santiago de Cuba marca una más y está torneando el campeonato ya como casi un regalo muy bien de nuevo José Julio con esta conexión pegada a la raya del right field tiene home run y ahora impulsa su segunda carrera de las 6 van clava va a quitar a de Spain viene Ojito Sandy Ojito viene a hacerse cargo de la situación efectivamente parece la puntilla esta sexta carrera de los santiagueros imagínense como están las gravas del estadio Guillermón Moncada todo el mundo festejando estas mismas gravas que en el playoff de la serie anterior estaban en silencio porque el sexto juego aquí lo ganó Industriales pero venía la serie distinta venía 3 a 2 a favor de Industriales este año vino 3 a 2 a favor de Santiago de Cuba y Santiago le está pagando con la misma moneda está ganando el sexto juego Sandy Ojito es el nuevo lanzador por Industriales no ha aguantado el picheo permite 6 carreras hasta el momento 4 playoff 28 innings 17 limpias 5,46 2 victorias 1 derrota 6 y 2 tercios de innings 1 limpia 1,35 una victoria ninguna derrota y está la conga santiaguera por la banda de primera base todo listo viene a batear Rolando Meriño corredor en segunda el juego 6 a 2 y aquí está Robolfo 6 por 2 va ganando Santiago realmente se veía este muchacho por debajo en el conteo frente a José Julio vamos a ver cómo le va Ojito frente a Meriño primera bola tremendo trabajo de Vicente Relevo las carreras Santiago las ha hecho poco a poco las palmas batiéndose aquí en el Guillermón el envío bajita pueden escuchar perfectamente ustedes el estadio otra vez industriales campeón de occidente entre los grandes otra vez Santiago el clásico de clásicos la tercera mala metido en problemas ya aquí en la octava entrada parece cuestión de tiempo realmente Anglada le hizo una seña que pichara por el medio si es lo que tiene que hacer ahora tres malas para Meriño en segundo adelante José Julio le ha tirado cuatro malísimas querrá pichar alguien hoy por industriales en estado diez bases por bola diez bases por bola y tres pelotazos ven a batear Pedro Paul todavía no hay out de aquí en la octava entrada vuelven a adelantar poquito pero adelantan los corredores de lado está Sandy Ojito el lanzamiento le marcó el primero gol de cuatro cero ha tenido una postemporada mala realmente a Ciaga cuatro ítem dieciocho turnos frente industriales ahí está José Julio fue casi uno de los héroes de este equipo y le vino en la esquinita de afuera tiene dos lanzamiento incómodo en ustedes la grada llena aquí no se ha ido nadie imagino en las casas también prestos al grito de victoria los azules que aplaudan a su equipo que ha sido un tremendo rival cabido alto una bola par de strike industriales no se ha dado por vencido nunca y es que realmente se convierte en un rival muy difícil sobre todo aquí en Guillermo Moncada Santiago y Santiago iba a la capital a buscar una victoria al menos fue lo que logró en el último juego fue clave ese último partido el lanzamiento le tira conecta batazo por el jardín derecho va hacia atrás y a hacer la captura tienen que regresar los corredores parecía más largo primer ajo a la entrada viene Bell hoy tiene par de boletos y par de aos de 2-0 le decía que en la rotación le falló realmente el picheo abridora anglada a los primeros pitcher Montier sobre todo y Deini sin embargo los supuestos 3 y 4 los zurdos le trabajaron muy bien pero ya no podía utilizarlos al final anglada que terminó con un equipo bien inspirado cuando le ganaron a Villaclara y mantuvieron ese espíritu primera ola Villaclara Villaclara sería el tercer lugar otra tremenda actuación de la Habana igual cuarto final quinto lanzamiento aguantó el swing tiene 2 siguen por debajo en el conteo los lanzadores azules de lado Sandy ojito una vez más vuelven a adelantar en segunda José Julio Meriño está en primera solamente un out 6 por 2 va ganando Santiago de Cuba se desespera Alex Seibel se separa de la caja de bateo pues él ven a adelantar en 2 y nada el envío ahí está el primero ya decíamos al recuento también muchas personas que han tenido que ver con el éxito de esta serie de los que atienden los estadios los equipos en el caso nuestro las telecomunicaciones las transmisiones los compañeros de Texas compañeros de Isla Azul le marcó el segundo cada una de las instalaciones que han acogido a los atletas a los entrenadores a la prensa cada una de las provincias en general todas el agradecimiento a todos por supuesto 2 y 2 la cuenta para Alexei Bell de todas maneras hay que siempre llegar al final un chucho la pelota se le pierde a Joker Hill hasta tercera le llegó José Julio ahí va el pitch y se movió Mariño otro que llega 3 y 2 otro que llega 3 bolas por ahí hay gente que lleva aquí 10 horas en el estadio ya que vinieron a las 2 de la tarde nos acercamos a las 12 de la noche ya ellos dirán valió la pena 3 y 2 la cuenta para Alexei Bell y está Mariño no adelanta mucho Sevilla tuvo que entrar de manos 10 boletos han dado los pitchers de Industriales se va el hombre para segunda 11 boletos este es el segundo que da San Diosito de 3 hombres a los cuales se ha enfrentado imagínense que 5 dio Deini Suárez 3 dio Yabel 1 dio de Spain 2 abajo sale Anglada uno más bueno pues se fue Ojito también viene otro derecho San Javier Javier Menéndez Fran Javier Menéndez es el nuevo lanzador es el quinto pitcher 5 lanzadores ha utilizado de Industriales frente a Santiago de Cuba esta noche abrió Deini Suárez trabajó hasta el quinto vean en 5 playoff 15 y 1 tercio de iring 13 limpias 7,63 promedio de Fran Javier en este 3 y 2 tercios de iring nada más una limpia 2,45 decía que tiró hasta el quinto de iring Deini Suárez entró allí Yabel Martí trabajó hasta el octavo no hasta el sexto en el sexto entró de Spiney dio paso aquí en el octavo a Ojito y ahora se va en este mismo octavo ir en Ojito y entra Fran Javier adelante vamos a ver si pueden terminar las angustias azules o si sigue la fiesta no ha podido el picheo de industriales que es su arma fundamental cuando eso le falla fallan los resultados Navas no tiene Mejitoy alto el envío partido que comenzó mal para el equipo de Santiago de Cuba explotando su abridor sin sacarado con dos carreras de este alista relato por el campo corto viene Rudy la sexta el tiro a tercera a otra tercera anotó una más 7 a 2 logró sacar un buen en tercera es el segundo de la entrada a 12 Julio se mantienen dos hombres en base cuando viene Reutilio 7 por 2 va ganando Santiago de Cuba es un equipo que aprovecha todas las debilidades todo lo que se le regala lo aprovecha muy bien tienen más carreras que agir ahí tiene que ver la cantidad de bases por bola han dado 14 hombres en base con 11 bases y 13 de bol primera bola otra vez de lado Fran Javier Menéndez intentando salir de una entrada que ha sido lenta apisada por los boletos los cambios de pitcher carga esta entrada habla atrás pero aún hay uno a ver si es aficionado trató de cogerla por poco se va las avispas otra vez picando ya tienen pulgados 3-0 nada más en este juego en 5 innings de los 8 han anotado carreras lleno totalmente el Guillermo Moncada no se ha movido un alma esperando el triunfo del equipo local en un ayuno le tira con el carletazo de hit hacia el jardín izquierdo la va no puede Reyes hacia atrás ya no puede una más se detienen los corredores hay hit y error a un lado de la victoria pero se acerca Santiago ya que cierren la trocha viene Enrique Díaz la última oportunidad para Industriales habrá premiación por supuesto Enriquito tiene hoy boleto y tres patazos por el cuadro de lado está Félix Rivera hay dos aos a uno de la victoria Santiago de Cuba a punto de concluir la serie nacional el lanzamiento primer strike Félix Rivera ha sido un cinchete para este equipo otra vez de lado Rivera en uno y nada el lanzamiento foul tiene dos a un strike de la victoria está Santiago de Cuba ahí está Enriquito aquí está el público aparecen las gargantas santiagueros entonces trae sin bolas la cuenta para Enrique Díaz aquí está Olivera vuelve de lado Félix Rivera bocinado de la cuenta para Enriquito Díaz el lanzamiento afuera dos y una público pidiéndole un strike a punto de llegar la medianoche muchos como tú decías horas aquí en el Guillermón para festejar con su equipo en dos y una de lado Rivera el lanzamiento para Enriquito línea de foul defendiéndose no regalando nada uno de los leones de Enriquito otra vez entre los grandes los azules y otra vez Santiago sin dudas clásico de clásicos en la pelota nacional tenido que llegar un sexto partido fue clave ese tercer juego en el latino otra vez entra de lado Félix Rivera 12 trae una bola la cuenta para Enriquito Díaz en dos y una el lanzamiento bajita la segunda dos y dos no quiere ceder nada Enriquito no quiere ser el último quieren seguir batallando con siete y ocho carreras Santiago de Cuba aprovechando el descontrol de los pitchers industriales de lado Rivera en dos y dos el lanzamiento le tira con esta roletazo no puede la tesalita la pelota dejita hacia el jardín izquierdo se bajó dos y tres en este partido de lado Rivera frente a Tabárez el lanzamiento foul vuelve a comenzar la cuenta regresiva no adelanta casi nada Enriquito en primera de lado está Félix Rivera en un strike sin bola el lanzamiento le tira con esta roletazo por el campo corto viene Navas tremendo fiel de gol tiro a segunda el agua en segunda que cierren la trocha porque Santiago de Cuba es el nuevo campeón nacional tremenda victoria de Santiago de Cuba pierde la corona un tremendo equipo industriales y se le han puesto unos aguerridos ante agueros que estén tirados todos festejando en el terreno y haciendo suyo cada uno de los cantos de este público que los ha curiado y los ha aplaudido durante todo el año toda la contienda felicidades a los campeones felicidades a los dos por el tremendo espectáculo que se ha dado en este playoff y por supuesto las palmas para Antonio Pacheco y sus avispas que son los nuevos monarcas del béisbol en Cuba efectivamente amigos después de haber perdido el año pasado en la final con industriales ya que Santiago fue el ganador frente a la banda en el año 2005 pues han recuperado el título séptimo título de los santiagueros ahora va el primero que va a janglada al frente de su tropa a felicitar a los jugadores de Santiago de Cuba brillante ecuación de Santiago abrió ganando los dos primeros juegos se la puso difícil a industriales derrochando coraje sobre todo apoyado en su mejor arma el picheo le empató la serie en el parque latinoamericano y en ese importantísimo quinto juego Santiago logró la victoria que prácticamente le abrían las puertas hacia la corona vino a este estadio Guillermón Moncada abarrotado como se esperaba con un juego a su favor al igual que vino industriales en el final del campeonato pasado con uno por encima de los santiagueros industriales ganó el sexto Santiago de Cuba gana aquí también el sexto juego el reconocimiento como no al equipo de industriales que supo luchar todo el tiempo apoyado bueno fundamentalmente en su picheo zurdo que fue el que pudo frenar al equipo de Santiago de Cuba con las dos lechadas ahí están los números finales del encuentro la victoria para Alberto Vicente 3 y 0 vamos a pasar hacia el terreno ahí está nuestra compañera Julita Oceni adelante Julita Meriño Rolando Meriño este grandioso triunfo de Santiago de Cuba en un espectacular playoff ¿qué nos puedes decir? bueno te puedo decir que a través de todo el playoff incluyendo los ocho equipos ha sido un espectáculo digno para este pueblo que tanto se lo merece yo quería a través de esta entrevista Julita mandarle un saludo muy especial al comandante en jefe porque los ocho equipos que han jugado aquí han jugado con mucho valor con mucho coraje con una entrega digna en el terreno creo que ese es el mejor regalo que se le puede dar a este pueblo y en especial a nuestro comandante en jefe que estoy seguro que estaba siguiendo este playoff y está tan contento como todos los santiagueros que no solamente Santiago haya ganado el playoff sino que se haya comportado de esta forma un tremendo espectáculo para todo el pueblo un maravilloso espectáculo para el pueblo mira como se han comado tantas multitudes que incluso en La Habana en Camagüey en Villaclara en todos los estados yo creo que este es el gran regalo que se le puede dar al deporte cubano al pueblo de Cuba muchísimas gracias Meriño bueno y por aquí viene Redistrilo Octavo Octavo directamente para la televisión cubana este triunfo tan emocionante de Santiago este triunfo representa mucho para el pueblo de Santiago ya que el equipo de Santiago se dio la tarea de conquistar el título lo perdido el año pasado para mí lo particular fue una gran serie ya que no tuve la oportunidad de comenzar bien tuve varios problemas personales en el último tercio comencé la preparación gracias al preparador físico Felipe Ciré que trabajó conmigo el psicólogo que trabajó conmigo en cuanto a la concentración y bueno salió el resultado récord en tu huella y récord en general sí, récord en tu huella aquí en el terreno y creo que el número 11 lo di en la casa agradecerle a mi esposa por el apoyo que me dio a mi familia a todo el mundo y este triunfo se lo dedico a los mellizos y a la esposa gracias y bueno otro de los héroes no solo de este juego sino del playoff en sentido general ¿qué me dices tú de este juego de haberte convertido en el cerrador más efectivo mejor que el playoff y el final en sentido general bueno julieta ante todo quiero mandar un saludo a mi familia a mi niña que sé que me han dado el apoyo general y decirle que del playoff yo siempre estuve preparado ya que el director del equipo Antonio Pacheco siempre me asignó y me lo dijo desde el principio que yo tenía que ser el cerrador del equipo y yo sumamente y honradamente lo tomé y así hice la función y el terreno dijo la última palabra el equipo Cuba ahí nada más ¿verdad Rivera? bueno si la suerte me ayuda Bel, Alexei Bel otro de los grandes en este equipo en este triunfo ¿qué significa esto para ustedes? esto es muy grande creo que este es el mejor año del equipo Santiago de todos los años que el equipo Santiago lleva quedando campeón creo que es mejor porque durante la serie estuvimos casi llegando todos y creo que ahora en los clubes también nos acercamos al sur ¿cómo asimiló Santiago de Cuba las dos lechadas allá en el latino? ¿cómo se pudieron reponer? bueno Santiago como tú sabes siempre es un equipo grande siempre se crece en las dificultades creo que logramos la victoria y se la dedicamos a Fiel a nuestro comandante jefe y al pueblo de Santiago de Cuba que mira como está disfrutando la victoria qué belleza mira mi niño predilecto caramba dime José Julio Ruiz otra vez un honrón que si no tuvo duda esta vez nadie puede decir nada fue limpio o limpio ¿qué le puedes decir al pueblo de Santiago? el pueblo de Cuba este tremendísimo espectáculo que ha constituido el playoff bueno decirle que no porque haya ganado eso no quita no quita ser más más cubano que nadie los dos equipos son buenos equipos jugaron con coraje lo que a uno la oportunidad se le dio más fácil para anotar la carrera y la aprovechamos y tuvimos la victoria un gran equipo discutible es un gran equipo ya usted ve el espectáculo se brindó allá en el latino y aquí solamente que el que jugó bien fue que el terreno fue que le se dio con éxito y Héctor Olivera ¿qué me dice de este tipo? bueno pienso que primeramente ha ganado la frota pienso que fueron dos grandes equipos cualquiera de los equipos podía poder obtener el campeonato Santiago jugó mejor en el final creo que Santiago merece el campeonato felicidad a la industria también por llegar a la final y tremendo juego y tremendo campeonato que se dio de las 46 series naciones creo que va a quedar para la historia y Vicente se ha convertido en la estrella hoy uno de los protagonistas principales con ese tremendo picheo que lanzó en el mismo primer inicio bueno ya usted vio en La Habana no tuve la mejor la actuación el psicólogo y la dirección los muchachos hablaron conmigo que yo tenía que pichar aquí en Santiago y el relevo largo aquí soy yo me preparé físico psicológicamente bien ya vio el resultado y esta victoria se la dedico a un tío mío que me voy a estar viendo por la atención ahora Ángela Brada que me ha apoyado desde el principio con el esfuerzo todo y Santiago campeón muchas gracias y éxito y aquí tenemos otro de los protagonistas Nava que fue genial en el último juego en el latino y que aquí estuvo muy bien también ¿qué me dices? bueno creo que esta es una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi carrera deportiva pues como bien tú sabes este año empecé mal aquí en la cena nacional entonces mucha gente me criticaron y como este empleo le demostró a la gente que Nava sigue vivo que Nava está entero y que Nava parato aquí en el equipo Santiago ¿qué me dices del espectáculo aquí? bueno creo que esto ha sido algo nunca ha visto que me llegó el cubano creo que este playoff será para la historia porque hacía muchos años que no se veía una final así como Santiago Industrial muchas gracias gracias a ustedes bueno nos falta Pacheco bueno Antonio Pacheco qué bueno que tengo hoy el placer porque la otra vez me había perdido ¿qué te parece este triunfo? ¿qué te parece el playoff en sentido general? los ocho equipos que clasificaron que tanto lucharon ese Pinar del Río ese Habana luchando las Tunas Camagüey que regresó los playoff en sentido general cómo valora el capitán de capitanes este espectáculo Julio mira creo no porque ganó Santiago de Cuba lo que te voy a decir creo que el que ganó fue el pueblo se dio un gran espectáculo no importa el triunfador si fue Santiago o si industria o la final pero creo que no sé tú has visto cómo está este estadio cómo te digo en todos los estadios esa gran masa de pueblo viendo los estadios ver sus jugadores quiere decir que fue un espectáculo muy lindo muy bello como dije anteriormente no importa el triunfador porque el espectáculo es que el que ganó fue el espectáculo y ganó el pueblo nosotros sinceramente te puedo decir una cosa se enfrentaron de equipos grandes industriales ¿qué industriales? un equipo con una dignidad con un respeto en el terreno un equipo que es capaz de vencer a cualquiera un equipo que no se da por vencido que es Santiago un equipo que salió con una victoria un equipo que se enfrentó a un gran equipo a un león que se llama industriales es decir que esos jugadores industriales hicieran una felicitación en nombre del equipo de Santiago por lo que hicieron por brindar este gran espectáculo al pueblo de Cuba bueno nosotros encantada con tus palabras como siempre el gran caballero de la pelota cubana Antonio Pacheco y pasamos cámaras y micrófonos hacia nuestro palco de transmisión con los compañeros Rodolfo y Modesto buenas noches que bueno muchísimas gracias Julita y bien bonito escuchar a nuestros deportistas el reconocimiento mutuo porque como bien decían el gran ganador ha sido el pueblo no hay duda y ya Mareño lo decía en nombre del equipo de todos los jugadores a ese primer aficionado que tenemos nosotros a Fidel Castro como no para él lo que se ha hecho y para el pueblo que ha disfrutado Santiago ha sido un equipo tremendo que supo salir de los baches en los cuales estaba industriales ha sido un dignísimo rival creo que no se va a olvidar en mucho tiempo esta final ganara quien ganara o sea no importa si fuera uno u otro ya los dos además de ser campeones en su respectiva zona eran merecedores del aplauso en general se van a premiar a los tres equipos muy aclara bueno asiste con solamente una representación ya la cuadragésimo sexta serie nacional de béisbol es historia y en esta historia quedarán grabados con letras doradas el nombre de tres equipos que lo dieron todo para lograr la corona de nuestro deporte nacional y donde hubo un genuino ganador el deporte revolucionario el pueblo cubano disfrutó la exitosa serie 46 de principio a fin apoyando los equipos que hasta hoy representaron los colores de sus provincias y que mañana vestirán juntos como hermanos y aplaudiremos el uniforme del equipo cuba para defender los colores patrios en la arena internacional nacional culemonia de premiación de la cuadragésimo sexta serie nacional de béisbol gol. Seguidamente se procede a efectuar la entrega de medallas a los integrantes de los equipos ganadores. Para el primer lugar realizarán la entrega Misael Enamorado Dager, miembro del Buró Político y primer secretario del partido en Santiago de Cuba, y el compañero Cristian Jiménez Molina, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. El primer lugar para las avispas indómitas del capitán Antonio Pacheco, Santiago de Cuba. Cuando se premian a los integrantes del equipo de Santiago de Cuba, como campeón nacional es más Pacheco. Este equipo hay que analizar la actuación en la postemporada, comenzó perdiendo el primer juego con Camagüey, en una serie de cinco, el mejor de tres, y perdiendo el primero también con Villaclara. Y peor aún, estaba tres a dos a favor de Villaclara cuando Villaclara vino aquí al estadio Guillermón Moncada, y Santiago le ganó el sexto y el séptimo. Y abrieron con dos victorias en esta final, y después vieron cómo industriales le empataban la final. Ganaron ese juego quinto, que fue clave, esa victoria en el quinto juego. Y remataron aquí, en el sexto juego, en el abarrotado Guillermón. Que ya se está premiando también a industriales. Se premia a Anglada, que saluda. Un equipo, este, industriales espectáculo, todo el mundo lo quiere ver jugar. Unos para verlo ganar, y otros para verlo perder. Sí, es ese equipo que, como tú decías, es clásico también. Muchos decían, no, no, al que yo quiero es industriales. Tremendo equipo de pelota, además es el campeón nacional. O sea, le han ganado al campeón. Han tomado la corona por manos propias. Fueron el que pudo derrotarlo, no lo pudo hacer. En esta campaña, Santi Espíritu, no lo pudo hacer el Habana. No lo hacen ellos. Ya rivales tradicionales. Santiago, un equipo más bateador. Industriales, un equipo con otras características. Más rápido, mejor picheo. Se impuso la maquinaria indómita. Además, esto es una temporada larga, difícil. O sea, el esfuerzo es de muchos. ¿Cómo no? Porque a la hora de ver a los, no solo los regulares, sino en general, una campaña de 90 juegos. Para el tercer lugar de la cuadragesimosexta serie nacional. De constantes viajes. Realizan la premiación Rolando Gero García, presidente de la Asamblea. Y también, una representación de Villaclara. Y Carlos Rodríguez Acosta, director nacional de Bensport. Con el tercer lugar. El tercer lugar para el equipo, Pilar Lara. También bien merecido. Creo que la labor que hizo Víctor Mesa, realmente, fue una labor excepcional. Que ver cómo logró sacar a un equipo que tenía los últimos números en general. Y sobre todo en el bateo. Penúltimo en toda la campaña. Último cuando comenzaron los play-offs. Y logró lo más importante en el juego de pelota, que es hacer carreras. Las hacía, las lograba hacer. Además, llevaba al equipo de una manera. Y ahí están otra vez entre los tres grandes. Y a partir de ahí, como decíamos, otro conjunto. Como la Habana. Que merecidamente tiene un cuarto lugar que lo pone otra vez. Entre los grandes. Bueno, déjame recordar cómo quedaron definitivamente las posiciones. Primer lugar, Santiago de Cuba. Segundo, Industriales. Tercero, Villaclara. Cuarto, el equipo Habana. Quinto, Pilar del Río. Sexto, Santiespíritus. Séptimo, Las Tunas. Octavo, Camagüey. Camagüey que regresó de nuevo a la post-temporada. Las Tunas que estuvo por primera vez. Ciego de Ávila. Noveno lugar. Fue el mejor ubicado de los que no clasificaron. Gran más décimo. Isla de la Juventud Tonseno. En el lugar, 12 Cienfuegos. En el 13 Holguín. 14 Guantánamo. 15 Metropolitanos. Y en el puesto 16. Terminó Matanzas. Si no hay duda es que otros equipos tendrán que analizar también lo que no ha salido bien del todo. Para tratar de llegar a donde han llegado muchos de estos conjuntos. Equipos a los cuales se les pide más. Como puede ser Ciego de Ávila, por ejemplo. Como puede ser Santi Espíritu. El mismo Granma, un equipo que ha sido finalista haciendo tremendas campañas. La isla. Pero bueno, otros se han incorporado. No siempre pueden ser los mismos. Y aquellos que están en la cola. Matanzas, Cienfuegos. Guantánamo. También tienen que trabajar y mucho. Ojalá en la próxima serie sean más los equipos que están luchando por la clasificación. Este año tuvimos un grupo C reñidísimo hasta el final. En el último partido se definió que si las Tunas y que si Ciego de Ávila. Y bueno, es un alerta para Granma que ya no va a clasificar cómodo siendo segundo lugar del grupo D. Porque tiene la presión de tercero y cuarto. Porque hay que incluir incluso el cuarto lugar del C. El llamado grupo de la muerte con Villaclara, Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. Fíjate que ellos, ese grupo, logró ubicar a sus cuatro equipos entre los nueve primeros. Sí. Sin duda es el mejor grupo. Muy difícil en este momento. Bueno, ahora se entregarán los trofeos. De inmediato se procederá a la entrega de trofeos a las provincias ocupantes de los tres primeros lugares. Para el primer lugar, realizarán la entrega Misael Enamorado Dajer y Eloy Olivero Serrano, director provincial de deportes en Santiago de Cuba. Primer lugar, campeón nacional de béisbol, el equipo Santiago de Cuba. Lo recibe el capitán de capitanes, Antonio Pacheco Mazó. Séptimo título para Santiago de Cuba. Lo recuperan después de haberlo perdido en la pasada serie, precisamente frente a Industriales. Para el segundo lugar, realizará la entrega Juan Cantino Acelén y Carlos González Aldea, director provincial de deportes en Ciudad Habana. Ha sido un torneo tremendo. Alleno total en muchísimos estadios, no solo en la post-temporada. Bueno, ahora se premia el segundo lugar. A los industriales. Ya recibió el trofeo Anglada. Bueno, estoy seguro que este campeonato fue el que mayor público llevó a los estadios del país. Sin duda, ha sido récord histórico de todos los tiempos. Y el tercer lugar ahora para Villaclara. Y bueno, por tradición, ahora se reúne todo el equipo. A ver si se puede ver. Ahí está. Bueno, ahora la presidencia va a felicitar a cada uno de los jugadores. Un bello espectáculo aquí en el estadio Guillermón Moncada de Santiago de Cuba. Cuánto tiempo de entrenamiento, de preparación, de sudor. Después, una etapa clasificatoria larga. 90 juegos con un solo día que no podemos llamarlo el día de descanso, los lunes. Porque muchos equipos lo utilizaban para viajar. Y después de este tremendo esfuerzo se ha visto coronado. En el caso de los santiagueros con el triunfo. En el caso de industriales con el segundo lugar. Un honroso segundo lugar, sin duda. Villaclara el tercero. Bien amables televidentes, de esta forma llegamos al final de nuestra transmisión. ¡Feliz cumpleaños!